Música Muy buenos días a todos Comenzamos el pleno de la sesión ordinaria convocado para el jueves Día 27 de julio de 2023 a las 10 horas Siendo las 10 y un minutos Como venía siendo habitual En este pleno vamos a mantener un minuto de silencio En repulsa de los asesinatos machistas de las mujeres víctimas de violencia de género También quiero expresar nuestra repulsa Ante cualquier agresión de violencia sexual Nuestra sociedad tiene que evolucionar de forma urgente Y que desaparezca este comportamiento deplorable Tenemos un minuto de silencio Gracias 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 Pues seguimos a continuación Con el orden del día establecido En primer lugar la aprobación de las actas de las sesiones anteriores Todos los grupos tienen las actas ¿Se aprueba el acta? Sí, se aprueba el acta Punto número 2 del orden del día Propuesta para la designación De dos días de fiestas locales En el año 2024 Tiene la palabra el señor López Muchas gracias presidente Buenos días a todos Tras celebrar la comisión informativa Se propone Como ya se hizo en su momento El proponer el día del santo voto de Puerto Llano Que es para el año 2024 El 16 de mayo Como la fiesta local Que se cunde a la de 8 de septiembre El 8 de septiembre cae en domingo Entonces tenemos que buscar otra fecha Y desde el equipo popular Del partido popular Queremos proponer el 6 de septiembre Como fecha alternativa a ese domingo 8 de septiembre Como bien saben Tenemos que designar Dos fechas en este Dos fechas de fiesta local En este pleno Antes de pasarlo a la Junta de Comunidades Y que sean aprobadas ¿Por qué el Partido Popular Defiende que sea el santo voto a la Virgen de Gracia La fiesta local En detrimento De como últimamente se hacía De ese viernes De la feria de mayo? Pues simplemente Porque es El voto más antiguo de Europa Y la segunda fiesta tradicional Más antigua de Castilla-La Mancha Entonces esto Creo que tiene suficiente Empaque Como para Como para Defender El que El que se potencie Desde el propio pueblo Desde el propio Desde la propia ciudad De Puerto Llano El que se lleve Celebrando Será en 2024 En 760 Perdón Con 676 años De este voto Que como he dicho Es el voto más antiguo De Europa Creo que se puede Se puede trabajar conjuntamente Desde el Ayuntamiento Con tanto con Tanto con las autoridades Asociaciones Eclesiásticas Como con las Asociaciones Folclóricas Que vienen Apoyando este tipo De iniciativas Y me parece Que también Desde el punto de vista Turístico Lo podemos potenciar Enormemente Y también Desde el punto de vista Cultural Y educativo Porque quizá Ese vacío Ese desarraigo Ese desapego Que muchas veces Vivimos En 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 parte De la población De Puerto Llano Sea precisamente Por el gran desconocimiento De la riqueza Que atesora Nuestra ciudad Y En este En este ámbito Me gustaría Darle unas Unas pinceladas breves El voto Viene ni más ni menos Ni más ni menos Que de 1.348 Cuando Como todos ustedes saben La peste negra Asolaba Europa Que prácticamente Aniquiló A un tercio De la población Europea Y en una segunda Ola De esta peste En 1486 Se hace Un voto Posterior También A la Virgen En aquel momento Era la Virgen María No había Virgen de Gracia Pero como se ofreció Como todos sabemos Una noche De oración Y El dar Comida En eso consistía Ese voto Dar comida O hacer una comida Fraterna Dando raciones especiales A los habitantes Más necesitados Y a los enfermos Pues Ese voto Consistía Como todos sabemos En una promesa A perpetuidad A la Virgen En aquel tiempo Como digo La Virgen María Al margen De velar A la Virgen Durante toda la noche El voto Era dar Por supuesto Comida Al necesitado Y en eso Creo que estamos Todos de acuerdo En que se sigue haciendo Posteriormente En 1486 En la segunda oleada De esta peste El voto Consiste En crear Una capilla Para la Virgen Y de ahí Nace precisamente El templo De la Virgen de Gracia O la ermita De la Virgen de Gracia Puesta Como todos sabemos En donde Llega En donde Confluyen Los caminos De Argamasilla Y Almodóvar Y a partir De ese momento Es cuando Cuando la Virgen Tiene su ermita Ahí como Protectora De la ciudad Creo que si Todo esto Lo potenciáramos Y si todo esto Lo explicáramos Debidamente Y si todo esto Fuera Dentro de una Incluso Semana festiva Podríamos de verdad Inculcar A la ciudadanía De Puerto Llano La importancia Que tiene Esta festividad Que No venimos A decir Que se haya Celebrado mal Ni mucho menos Pero si que Se puede potenciar Y de ahí Era el Proponer Esta fiesta Si a ustedes No le parece mal Muy bien Muchas gracias Señor Manchón Gracias señor Que es más antiguo Que es más antiguo Está claro Que el Santo Voto Es más antiguo Que la Feria de la Cuerda De Puerto Llano La antigua Feria de Ganado De la Cuerda De Puerto Llano Que tiene más de 100 años Lo que sí me llama la atención Son las palabras Del portavoz Del portavoz Del Grupo Popular Que dice Últimamente se hacía festivo La fiesta local En la Feria de Mayo Yo no sé si alguno Recordará Otro festivo Que no sea el de la Feria de Mayo Porque creo que tiene Más de 75 años Como festividad local No sé si alguno De los presentes Conoce Alguna Alguna vez Que no haya sido Festivo La fiesta Local En Feria de Mayo No creo que vaya a potenciar El Santo Voto No lo va a potenciar Porque estamos dando Un festivo en un jueves Que lo único que vamos a conseguir Es que la gente joven Haga puente Y se marche Es más Le estamos quitando Un aporte importantísimo Que es que los colegios Puedan ir con los alumnos A conocer la festividad Del Santo Voto Al ser festivo local No habrá clase ese día Y ya será Serán los padres O abuelos Quienes decidan Si quieren o no Asistir a la fiesta Y turismo Absolutamente Cero No va a venir Absolutamente nadie Un jueves Desde ninguna otra localidad A ver el Santo Voto Fiesta local En Puerto Llano Por lo tanto Yo creo que esto es Daño que se le está haciendo A dos fiestas A dos fiestas A una tradición Con más de Bueno Con de siglos Una tradición de siglos En nuestra localidad Y le estamos dando Un golpe Serio A la feria de mayo En Puerto Llano Quitándole La festividad local Incluso Me sorprende Que no se sepa todavía La fecha En la que se va A iniciar La feria de mayo Del año que viene En el grupo Que tenemos De portavoces Estuvo haciendo Un mini debate Porque no teníamos Claro Cuando va a empezar Normalmente suele ser Un viernes Y coge como festivo Entre medias El primero de mayo Y en este caso Pues como digo No se sabe todavía Ni siquiera si vamos a tener Fecha definitiva O la fecha que se estaba proponiendo Incluso podía ser Más perjudicial aún Para la feria de mayo La pasada legislatura Se hizo bien De interés cultural Al santo voto Que yo creo que es La medida necesaria Para darle la importancia Que realmente tiene Y además Ante el debate Se propuso A los grupos El hacer Un referéndum En el que decidiese La ciudadanía No sé en qué estado Se encuentra eso Sé que es Que tiene su dificultad El llevarlo a cabo El ejecutarlo Un proceso lento Y largo Pero que yo creo que al final Debe ser la ciudadanía Quien dé La última palabra En este sentido Yo creo que este experimento Que está trayendo hoy aquí El Partido Popular Pues eso Veremos en mayo La feria Cómo funciona Veremos el santo voto Si tiene más repercusión En el año 2024 Y bueno Pues el parecer Del grupo municipal De izquierda unida Y de este concejal Es que es un error La propuesta que se está haciendo Sustituirla de forma unilateral Y que el tiempo Pondrá y quitará Cada uno parte de razón El pasar del 8 de septiembre Que cae el domingo Al 6 de septiembre No hay ningún impedimento Como es lógico Y también Otra propuesta O otro motivo Por el que el grupo municipal De izquierda unida Se oponía A esta A esta medida En la pasada legislatura Es que eran Dos festividades religiosas Cuando Creemos que también Tenemos que aprender Ya Como decía el señor alcalde Al principio De su intervención En el minuto de silencio Tenemos que evolucionar Como sociedad Yo creo que ya va siendo Hora de que apartemos El poder religioso Del poder político Muchas gracias Muchas gracias Señor Manchón Señor Canal Gracias señor presidente Buenos días Apartar el poder religioso Del poder político Cuando lleva una fiesta Sin celebrarse Durante como usted ha dicho 45 o 75 años No creo que tenga que ser Vamos El primer El primero vice Para Para empezar a debatir El tema Nosotros vamos a ser O vamos a secundar Lo que la señora Mora Que en aquel momento Ocupaba La El área de cultura Pues O yo En la En la reunión consultiva Previa A la comisión En la que se informó Y es lo mismo Que pensábamos En la En la legislatura anterior Que consideramos Que en la segunda Festividad local Pues tiene que ser El día del santo voto Lo hacemos por congruencia No No lo escondemos No es ninguna sorpresa No es ningún cambio de timón Y va en nuestro programa Electoral Y siempre que podamos Pues intentamos Ser Congruentes Con lo que hemos dicho Y Apoyar A Lo que llevábamos En nuestro En nuestro programa De hecho En esa Reunión previa Consultiva Y no vinculante Pues bueno A la hora de hablar Los grupos políticos El primero en hablar Fui yo Y ya lo dejé Ya lo dejé Claro ¿Vale? Ya lo ha dicho el señor López Verdón No nos vamos a extender Todos sabemos Que es una fiesta Centenaria Que la primera epidemia Que es en 1348 Que es cuando se hace El voto de matar Las trece vacas Una por familia Y la segunda En el siglo XV Cuando se construye La ermita Esta es la única fiesta Bien de interés cultural Y fiesta de interés turístico Regional Que tiene nuestra Nuestra región Lo que Nos resulta un poco Chocante Es que cause Tanto prurito O tanto temor El hecho de Hacer valer Una de las cosas Culturalmente O uno de los hechos Culturalmente buenos Que tenemos Que podría estar Perfectamente tejido En uno de los hilos Que conforman Nuestra bandera Recién estrenada Y que se tenga Tanto pavor Tanta Reticencia A hacerlo Fiesta El Santo Voto Tiene tres vertientes Tiene una vertiente Cultural Que arranca Pues como ya hemos dicho De lo que Pues probablemente Es de suponer Que todos nuestros Escolares Sabrán Tiene una vertiente Popular Que es luego Pues la degustación Del guiso La rugida Del panecillo El día previo La asistencia De quien quiera A los oficios religiosos Y de quien no quiere No Y tiene una vertiente Religiosa Que es la que También queremos Defender Sin imponer Por supuesto Que no es Pero vamos Que si consideramos El único elemento El único tejido Vertebrador Que puede Exponer Puerto Llano Desde el siglo XIV Pues es la Virgen De Gracia Tanto en su ermita Como en sus votos No buscamos tanto No sabemos tanto El rendimiento Que desde el punto de vista Del impacto turístico Vaya Vaya a tener Pero si creemos Que hay que darle Una Una oportunidad Es una fiesta Que creemos Que va indisolublemente Unida a nuestra identidad Y que Es cierto Que hasta ahora Los escolares La disfrutaban Con sus colegios Pero eso creaba Una Dicotomía Y era que los padres No podíamos disfrutarla Con nuestros Con nuestros hijos Yo no he podido Nunca acompañar A mi hija A recoger El voto Porque Es su colegio Quien se encarga De llevarlo Si eso es un problema Seguro que el equipo De gobierno Pues no tendrá inconveniente En que se pueda recoger El miércoles El panecillo Con los colegios Supongo O es una Opinión que Tenemos nosotros Y que el jueves Ya se pueda proceder Al reparto Al reparto Del guiso Si nunca había sido Festivo local Previamente Pues ya es hora De que lo sea Una fiesta Que tiene 675 años De historia A día de hoy Y que reúne Las condiciones Que le hemos dicho El hecho De que no vaya A potenciar El turismo Pues bueno Habrá que verlo Difícilmente El daño Que teme El señor Manchón Y supongo Que temerá también El equipo O vamos El grupo socialista Que pueda repercutir Sobre la feria de mayo En principio No debería ser tanto Es decir Tenemos una feria Que como ha dicho El señor Manchón Dura 10 días Dura 10 días Pillados fines de semana El que se pierda Un festivo local En viernes No debería ser Tampoco A nivel Hostelero A nivel Del punto de vista De la ganancia económica No debería ser No debería ser Tanto En cualquier caso Pues bueno Nuestra opinión Es favorable A que el santo voto Se convierta En la segunda En la segunda fiesta Y dado que este año El 8 de septiembre Que es la fiesta Que todos consideramos Inamovible Cae en domingo Pues bueno En ocasión Para trasladarla Al viernes Y que nuestras fiestas patronales Puedan tener un día más Para disfrute Y que se pueda tener Un día más libre Nada más Señor presidente Muchas gracias Muchas gracias Señor Canal Por el partido socialista La señora Mora Muchas gracias Señor presidente Buenos días A todos y a todas La puntualización Que ha hecho El señor Manchón Al señor López Pues sí Efectivamente Cuando le he oído A mí también Me ha chirreado Un poquito Lo de últimamente Se celebra La feria Pues si no me falla La memoria Ni la documentación Que yo tengo Solo fue durante La guerra civil Cuando se dejó De celebrar La feria del mayo Efectivamente Como ha dicho El señor Manchón Lleva ya Más de 75 años Pero bueno Aparte de esto En primer lugar El grupo socialista Creemos que es importante Dejar clara Una premisa Y es que defendemos Que la cultura No debe ser Un accesorio De la política Ni que divida A una sociedad Nuestras tradiciones Y nuestra cultura Yo no quiero Y bien Creo que lo ha dicho El señor Canal A mí no me gustaría Que este debate De diálogo Se convirtiera En algo de Fiestas de derechas O fiestas de izquierdas Creo que estamos Aquí todos de acuerdo En la importancia Que tienen las tres Fiestas locales Para nuestra ciudad Y ojalá Y pudiéramos Dictaminar Lo que se va a dictaminar Hoy También dejar claro Que no es Ensalzar una fiesta Más que otra Sino es Dentro de la festividad Que sea laborable O no laborable Festivo O no festivo Ojalá Y se pudieran elegir Tres Pero nos piden Solo dos Dicho esto Cuando dicen Que Nosotros creemos Que para la designación De estas fiestas Debemos tener en cuenta Los factores Socioeconómicos Y temporales De donde se desarrolla Cada una De las mismas La feria es un viernes El santo voto Es un jueves Y bueno Como ha adelantado El señor Manchón Creemos que puede ocurrir Algo Muy destacable Si se celebra En jueves Y es que Exista la posibilidad Jugosa Para algunas familias De salir De puente Vacacional Ese jueves Quieren ustedes Ensalzar El santo voto También le he oído decir Algo como que Material pedagógico Bueno pues Yo es que creo Que lo que van a hacer Es desvestir A un santo Para vestir A otro Y desde el Partido Socialista En exteriores gobiernos Se ha cuidado Con mucho mimo Esta festa Esta festividad Del santo voto No se ha desmerecido Creo que nunca Al contrario Siempre se puede mejorar O sea que Ahora está en sus manos Como si así lo quieren Mejorar el santo voto Pero desde Anteriores gobiernos Se ha mantenido viva Esta tradición No se ha dejado Por no ser festivo Ese jueves No se ha dejado De mantener viva Esa tradición Desde el miércoles Como ha dicho El señor Canal Con la bendición De los panecillos Los grupos folclóricos Cantando los mayos Por la noche A la virgen La corporación Municipal Acompañando a toda La organización Para el encendido De ollas Al día siguiente La misa A las doce Y luego La posterior bendición Del guiso Y reparto A toda la ciudadanía Y la declaración También Del embajador O embajadora Del santo voto Yo creo Que el señor Canal Que la religiosidad Se cumple Y que Tanto la parte popular Como la parte religiosa Con total libertad Cada uno Dentro de sus Pues creo que se cumplen Las dos partes En nuestro En nuestro santo voto A mí Pues me entristece Me da un poco De morrilla Pensar Que los escolares No van a acudir De la mano De sus De sus profesores Y de sus amigos A recoger el panecillo Porque bueno Creo que además No es lo mismo Que te lean En el aula Como es un árbol Que te acerque el profesor Al bosque Y puedas Tocar el árbol Ver el bosque Creo que también Desde ahí Se hace pedagogía Puede ser Como ha ofrecido El ofrecimiento O la Bueno La propuesta Del señor Feliz Canal De recoger El panecillo El miércoles Podría ser Eso ya lo tiene que decidir El equipo de gobierno Pero como digo Creo que también Parte de pedagogía Se ha mostrado Interés Por parte de anteriores Gobiernos socialistas Tienen ustedes En la página web Del ayuntamiento Del santo voto Material didáctico De vaquea Del ilustrador vaquea No sé si lo conocen Un ilustrador de puertollano Que tuvo a bien En la pasada legislatura En el año 2020 Realizar una serie De carteles Con la vaca Y es un Un artista Un dibujante De proyección nacional Internacional Muy reconocido Que de manera altruista Realizó este material Junto a un pedagogo Muy reconocido De puertollano Y tuvieron a bien Realizar un material Didáctico Que creo que Aquí muestra También nuestra virgen Nuestra virgen de gracia No solo queda En la vaquita Hay un material didáctico Este es el de infantil Que muestra Les explica A los niños de infantil Pues como Como es esta tradición Como es la festividad Del santo voto Como se vive Y creo que bueno Pues ensalzar Creo que ya se ha ensalzado Está más que ensalzado El santo voto Pero siempre es mejorable Como digo Nosotros Pues sabemos que puede Ocurrir la posibilidad Del puente vacacional De siendo jueves festivo Porque Como ha dicho el señor Manchón En otras localidades Va a ser laboral Quien va a participar De esta fiesta Si es festivo Un jueves Y bueno Algo también Que no hemos comentado Ahora estoy recordando Esto no es algo Que venga De esta legislatura Y ya llevamos Treinta años Que se puso Sobre la mesa De grupos folclóricos De asociaciones El hacer El santo voto festivo No es una cosa De ahora Y ya se consultó Bueno Se consultó Con las parroquias En la localidad Y bueno Pues para realizar La festividad El jueves La festividad religiosa Y trasladar La fiesta popular Al fin de semana Creo que es algo Que bueno No sé Si lo han contemplado Que ya Se trató En anteriores legislaturas Pero que Si no Se ha Si no se ha llevado a cabo Es porque hay que defender La feria de mayo El revulsivo económico Que tiene la feria de mayo Para nuestra localidad Una feria Que no es de últimamente Que tiene 128 años Cuando Fulgencio Arias Un empresario De aquella época Lo llamamos Lo llamamos empresario Ganadero Agricultor Con esta feria De la cuerda Bueno pues Quiso potenciar Que fuera Un revulsivo económico Y para Para nuestra ciudad La La feria de mayo No sé Si ustedes Han consultado Con los sectores Que participan En la feria Que son los grupos Folclóricos También comerciantes Que participan En la feria No sé si han consultado Con ellos Lo que sería Ese día Perder Ese día De Festivo Porque Disminuiría Bastante La participación En la feria Disminuiría Bastante Y hay que tener en cuenta Otra cosa Ustedes dicen Que son Diez días De feria Pero En el mes de mayo Nos puede llover Hasta cuatro Entonces Si ya se les quita También a los comerciantes Ese día Festivo Para ellos Supone Una pérdida Importante Nosotros si lo hemos Consultado con ellos Y de hecho No invertirían Como lo están haciendo Hasta ahora En la feria de mayo Una feria de mayo Que hay que decir Y reconocer Que durante Estos dos últimos años Que salimos de pandemia Ha sido Una de las mejores Ferias De la región Hay que decirlo La feria de puerto llano Bueno Nuestra propuesta Nos gustaría saber Cuando va a comenzar La feria El año que viene Porque Como no Si el señor López Sabe decirme ahora Que día empieza La feria de mayo Podremos proponerle Ese día de festivo Queremos que sea El siguiente viernes A la inauguración Y proponemos No el 6 de septiembre Sino el 9 Lunes El 9 de septiembre El día posterior A la celebración De nuestra patrona Ya que bueno Pues todos Trasnochamos Esa noche Después de los De los fuegos artificiales No sé Quizá Un merecido También descanso Y terminar las fiestas Con la familia El lunes Esa es la propuesta Que hacemos Desde el grupo Municipal socialista Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Señora Mota Por parte del grupo Poblar Señor López Gracias Señor presidente A señor Malchón Quisiera darle La gracia Por su vaticinio Tan optimista De lo que va a pasar Si cambiamos O si elegimos El voto Como una fiesta local Creo que Adelantarse mucho A los acontecimientos El pensar Que nadie va a venir Que no vamos a ser Capaces De atraer a nadie Por otro lado Cuando Defienden El puente De mayo Bueno Que se va a ir La gente de puente Y que es mejor Tener el viernes De la fiesta de mayo Quizá No sé Si No paran A pensarse Como también Pensamos otros Que el viernes De la feria de mayo También muchos Se van de puente Viernes Sábado Y domingo Porque es un puente Muy goloso Para irte Puesto que están Todos los destinos Turísticos vacíos Ya ha pasado Ya ha pasado Por ejemplo El aluvión De los madrileños Cuando salen De sus fiestas Del 1 y 2 de mayo Y es otra Otra opción Que creo que Hay que tener Que hay que tener presente Hay muchos Que se acaban yendo De puente En ese viernes De la feria de mayo Y es más fácil Hacer el puente Viernes a mayo Domingo Que pedir el día Del viernes En la empresa Para poder Irte Y en cuanto a También ese viernes Que quiere defender El señor Manchón Sobre El viernes De la feria de mayo También podemos hablar Con los institutos Y con los chicos Que están Con la EBAU En ciernes Y que les viene Bastante mal Para centrarse En sus estudios Tener esa feria de mayo Ese viernes De la feria de mayo Como reclamo Mientras ellos Están jugando El tener una nota Que le posibilite Cursar los estudios Universitarios Que pretenden En cuanto A que Van a ser ahora Los padres Quienes lleven Si quieren O no quieren A sus hijos A recoger El voto Pues no hay ningún problema Las familias A pesar de lo que dijo Una famada ministra No son de los No es del Estado Las familias Son los propietarios De los hijos Podríamos decirlo así Y no del Estado Entonces Que la familia decida Si quiere ir al voto Aquí lo que queremos dar Es libertad Y sobre todo Si queremos Hacer un referéndum Creo que lo primero Que hay que hacer Es probar Probar Si no le das a la gente A probar El ciudadano No prueba Que es un santo voto Festivo Como le vamos a dar A elegir Si no ha probado Lo suyo sería Primero Testar Que es lo que se quiere votar Y Y se puede hacer Yo creo que no hay que tener Tanto miedo a cambiar Parece que Parece que Ese mantra Que el señor Sánchez Nos Recordó O nos quiso Instruir sobre ello El mantra de que la izquierda Es el progreso Y la derecha Es lo rancio O lo cateto Me parece que podría ser Una manera De demostrar Que Que se puede cambiar Y que no pasa nada Que Si no Cunde Si esto no funciona Pues se puede modificar No estamos diciendo Que esto vaya a ser ya De por vida Pero sí Decir también Que podemos Que podemos Desde luego Y está contemplado así En el proyecto Que el miércoles Por la mañana Sea la bendición Y la entrega de panecillos A todos los escolares De la localidad Para que así Podamos seguir Haciendo la didáctica En el colegio Y también Podamos hacer Ese día De excursión Desde el colegio Hasta Hasta esta fiesta Local Al señor Al señor Canal Pues agradecerle También La ilustración Y También Pues decirle Que sí Que el 6 de septiembre Nos parece Una buena fecha Alternativa Y a la señora A la señora Del partido socialista La señora Mora Pues nada Lo primero decirle Que si le chirría Le podemos echar aceite Que siempre se puede Se puede Hacer que se suavice La pieza Y vamos a intentar Suavizarlo Pues lo primero Diciéndole Que en mayo Llueve Sí Pero a veces No llueve Entonces tampoco Nos vamos a meter Ahora A hacer A hacer Pronósticos Porque los pronósticos La gente del tiempo Falla mucho Y de aquí a un año Creo que nosotros También fallaríamos Y menos sin tener Un mínimo Conocimiento De por dónde va La climatología O la meteorología Mejor dicho El vaticinio Que también nos ha hecho Pues también nos parece Demasiado 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 Amargo No va a venir nadie No va a venir nadie Para el turismo No va a ser bueno Para los comerciantes Tampoco va a ser bueno Yo la verdad Que creo Que hay que probar Hay que probar Nosotros pensamos Que si probamos Y ensalzamos Esta Esta fiesta Que luego se queda Solo en un Vamos a decir Vamos a reconocer Que esta fiesta De interés turístico Regional Perfecto Pero con un papel Hemos hecho toda la labor No Aparte de un papel Habrá que actuar Del dicho Al hecho Hay mucho trecho Y con poner en un papel Algo No estamos consiguiendo Nada más Que poner una etiqueta Y si el ciudadano de Puerto Ya no es capaz De hacer O de vivir La fiesta del voto Más días Y es capaz De entender Lo que es el voto Me parece que Que me parece Que podría Que podría Que vale la pena Arriesgarse Por otro lado En cuanto al mismo Que nos ha Nos ha comentado Nos ha vendido La señora Mora De su gestión Un poco más De autobombo socialista Le vamos a A comentar Algo que creo Que sí que De lo que se ha pecado ¿Vale? Por supuesto Que se ha cuidado Salvando la ironía Desde luego Que se ha cuidado Y se lo reconozco Aquí públicamente Y por supuesto Que costen Hasta que se ha cuidado El voto Pero también creo Que se ha hecho Una Como decirlo Una reinterpretación Secularizada De la fiesta Si durante siete siglos Ha sido la virgen La protagonista Ha sido el signo Del voto Y ha sido el icono El rostro Ha sido la virgen De gracia A la que tantísimos Creyentes Y no creyentes Tienen devoción Ese icono La imagen de la virgen De gracia Se ha sustituido Por una vaca O por una olla Con fuego debajo Entonces eso Desde luego Que es secular Y desde luego Que se guisa carne Y desde luego Que se le da carne A los pobres Y desde luego Que parte De esa Parte de esa De esa Tradición Viene Del altruismo De dar Sin ganas De recibir A cambio nada La comida Que haya Y compartir Con los pobres De la comarca No solo De Puerto Llano Pero todo Hay que ver Que nace De una promesa A una figura Que es la figura De la virgen Entonces Si la virgen Es la que A la que se le da el voto Y la que concede La gracia Tampoco pasa nada Porque la virgen Siga siendo La imagen Icónica De esta fiesta Y no sustituirla Por una vaca Que con todo mi respeto Está muy bien Para vender quesitos O leche Pero quizá No tanto Para vender la imagen No ya de un voto Sino incluso De Puerto Llano Muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Señor López Señor Manchón Gracias Señor presidente El caso Es que no He escuchado Ningún motivo Ninguna razón Para que pueda Modificar yo Mi voto Señor López Es que Nuestra patrona Tiene su festividad Tiene su festividad Que es el 8 de septiembre Y Y al final Pues bueno Es que parece Que no se le está haciendo Ningún homenaje A la patrona De la ciudad De Puerto Llano Por lo tanto No tiene sentido Ninguno La intervención Que acaba de tener No ha habido Ninguna explicación Ni siquiera me ha dicho Si se va a llevar a cabo El referéndum El famoso referéndum Que se propuso La pasada legislatura No sé en qué estado Se encuentra Y si el grupo popular Va a querer Continuar con él Para que sea Como digo La ciudadanía Quien decida Cuando debe ser O si cree Que es más conveniente Que sea la festividad Local en Feria de Mayo O en el Santo Voto Habla usted De la EBAU El 16 de mayo Proponen como fiesta local No entiendo No sé cuál es la diferencia Entre el 16 de mayo O el viernes 3 de mayo En caso de que La feria de mayo Del año que viene Comience el viernes 26 de abril Como suele ser También costumbre En los últimos 30 años No sé si es que Eso también Se va a modificar No sé ni siquiera Aunque también ha hecho Una puntualización La señora Mora A los comerciantes Si se han puesto ustedes En contacto también Con los feriantes Porque los feriantes Sí que tienen un calendario Y la feria de Puerto Llano Tiene también Unas fechas Más o menos fijas Como le digo Suelen ser Aunque es la feria de mayo Suele comenzar Excepto cuando el viernes Cae en primero de mayo Suele comenzar A finales de abril Si se han puesto ustedes En contacto con ellos Porque comenzar El viernes 3 de mayo O el miércoles 1 de mayo Como el señor concejal El portavoz del Partido Popular Comentó en el grupo De portavoces Del ayuntamiento Empezarán esas fechas A lo mejor Ya no les cuadra a ellos Con otras festividades Que tienen posteriores Y perdemos incluso Pues que vengan feriantes Que llegan viniendo Toda la vida A la feria de Puerto Llano Por lo tanto Tiene tiempo Para trabajarlo Tiene usted tiempo Para Porque la propuesta Va a salir Ya sabemos En esta legislatura El bloque de la derecha Como bien dijo El otro día El señor alcalde Es mayoría Y esta propuesta Va a salir adelante Por lo tanto Usted tiene la capacidad Para trabajar Y hacer lo suficientemente Interesante El viernes Que se va a perder Como festivo En la feria de mayo Para que la ciudadanía No se vaya Tiene usted la capacidad Para traer conciertos O traer eventos Que supongan Un acicate Para que la gente Asista Y vaya en masa A la feria de mayo Y también Bueno pues Aunque yo parece Que me he puesto aquí Como pitonizo Más bien Pavor ninguno Como decía El señor Canal Sino sentido común Un jueves festivo En Puerto Llano Solo sirve Para que gente de Puerto Llano Pueda venir No va a venir nadie De Almodóvar De Argamasilla ¿Por qué? Porque allí es laborable Y no van a venir A una festividad Que es única Y exclusivamente De Puerto Llano No sé tampoco Si la propuesta Que ustedes tienen Para mejorar El santo voto Hacer festividad El santo voto Es que cerremos Las calles Y podamos sacar Barras a las calles Como se hace El día de Castilla-La Mancha Bueno pues Si eso va a ser Una de las propuestas O esa va a ser La alternativa Pues no creo que Que mejore en absoluto Una fiesta de bien De interés cultural Que como digo Ya se hizo la pasada legislatura Con el grupo Socialista Izquierda Unida En el gobierno De la ciudad Por lo tanto Pues yo les pediría Eso que me respondan A si el referéndum Se va a celebrar O no se va a celebrar Si la feria de mayo Vamos ya viendo Si va a comenzar El 26 de abril El 3 de mayo O el 1 de mayo O cuando va a comenzar Y bueno Y en definitiva Pues saber un poco Cuando Qué idea tienen Qué idea tienen Porque da la impresión Que esta propuesta Como ustedes dicen Si no funciona La cambiaremos Pues viene a ser un poquito Un salto de mata Y una improvisación Cuando lo que queremos Es que las cosas Se hagan bien Con rigor Y de acorde A las tradiciones Que se están cumpliendo Ya digo Desde hace más De 75 años Muchas gracias Muchas gracias Señor Manchón Señor Canal Gracias señor presidente Pues Señor Manchón Si es que probablemente El motivo para modificar su voto Sabe usted que no lo tiene Porque usted en la pasada legislatura En el último Vamos en el pleno En el que se trató esto Pues ya lo dijo Que no era partidario De que hubiese dos fiestas religiosas En Puerto Llano Y es que si el mero hecho De elegir la segunda fiesta El segundo festivo local Y el cambiarlo Ya nos va a traer A un pleno De un ayuntamiento Que hasta ahora Se caracterizaba Por centrarse En los asuntos municipales Que si bloque de derechas Bloque de izquierdas Fiestas de derechas Fiestas de izquierdas Pues vamos Sinceramente Mal ejemplo Estamos dando En el inicio De la andadura De esta legislatura Aquí no es que haya Un bloque de derechas Aquí hay dos partidos Que piensan lo mismo Sobre una cuestión Y tanto derecho Tienen Esos dos partidos Si cuentan Si piensan lo mismo Sobre una cuestión A votar lo mismo Que el que han tenido Ustedes Cuando si había Bloque de izquierdas Porque ustedes Si formaron Gobierno conjunto A votar lo mismo Y coincidía Y no había ningún problema No le entiendo Luego ya me lo dice El señor Muñiz Es que no le No le entiendo Entonces Probablemente No haya ninguna razón Que le pueda dar El equipo de gobierno Aunque se devane los sesos Para que usted votara a favor El jueves Estamos rasgándonos Las vestiduras Porque la fiesta Va a ser el juez Del santo voto Ya lo dije Estaba contando ahora Cinco personas Estamos aquí Que estuvimos En el anterior En el anterior pleno Donde se trató esto El día de Castilla-La Mancha Pasa lo mismo Es un jueves Pero hombre Espero que al equipo de gobierno No se le esté pasando Por la cabeza Invadir las calles El día del santo voto Con las barricadas O con las Puestos de De cerveza Si puede ser un revulsivo Porque vamos a ver ¿Quién viene cuando no se celebra En Puerto Llano Fuera de Puerto Llano El jueves Que se celebra El día de la región A Puerto Llano? Pues nadie Sin embargo Si se mueven ustedes Las calles Y los hosteleros Se ponen a tope Porque es un día festivo Que hace buen tiempo Que se puede aprovechar Y que se puede aprovechar Desde la tarde Del miércoles Incluso Cuando salen los Cuando cierran los negocios Y salen los Los niños Del colegio Lo de los puentes vacacionales Yo es que Vamos, no sé Sé que siempre la tele Nos bombardea Con que hay un montón De gente en la calle Cuando eso Moviéndose Tal cual Pero vamos No es tan fácil Hacerse un puente Es decir Tiene que ser un día Que sea No lectivo Porque si el día es lectivo Se supone que hay que llevar A los niños Al colegio Tiene que ser un día Que te lo dé la empresa Y tiene que ser un día Que nos podamos pedir Es que no es Esa fuga masiva Que va a haber Si se declara El jueves del santo voto Día festivo Pues no creo que sea Que no creo que sea Tal sinceramente Decía usted señora Mora Que el 6 en vez del 9 Hubo un momento Que también Tirándome un poco Por la antigua tradición De que el festivo del domingo Pasara el lunes siguiente Lo pensé Sin embargo Si lo trasladamos Y sabiendo que En septiembre También tenemos Fiestas patronales Que es lo que Habitualmente llamamos La feria pequeña O la feria O la feria chica Pues probablemente Le venga mejor Al calendario del feriante Ponerle el viernes festivo Que ahí pueda amortizar Esas pérdidas Que pueden ser tan Terribles En la feria de mayo Y no ponerlo un lunes Que probablemente Pues lo habitual Es que ya los feriantes Por lo que hagan A finales del domingo O el lunes Se haya desmontado Sus atracciones De ahí que crea Sinceramente Que es más lógico El día 6 Por esa parte Y despertar el referéndum Si es que seguimos Esperándolos Que esto es un déjà vu Porque vamos Tirado de archivo Ya me contestó usted A un ruego En el anterior La consulta Se han realizado Consultas A la subdelegación Provincial Y según la ley 7 barra 1985 Del 2 de abril Reguladora de bases Del régimen local Hay que traerlo a pleno Si se vota por mayoría Y se aprueba Se pasa al gobierno De la nación Después al consejo De ministros Para que apruebe O deniegue Perdón Estoy leyendo literalmente Si esta propuesta Se hace en puertollano O no Y la decisión De cuando se hace eso Pues la tiene Este equipo de gobierno Cuando se ha considerado Convenientemente Se ha hecho Ya esta consulta Como digo A su delegación Y se continuarán Con los trámites En los meses siguientes Muchas gracias Esto era no solo Una consulta que hacían Era una Prácticamente un compromiso Electoral Que trajo la La señora Rodríguez ¿No? La señora Rodríguez Entonces bueno Ahora tampoco Que tampoco nos entren Las prisas ahora Con el referéndum Cuando lo habíamos pedido Y habría sido Lo lógico Que se hubiese Efectuado Pero vamos Que no se ha hecho En todo ese tiempo Mantenemos el sentido De nuestro voto Muchas gracias Muchas gracias Señor Ganal Señora Mora Muchas gracias Señor presidente Señor López Voy a comenzar Por usted Señor López De autobombo Nada Estos son hechos Es realismo De autobombo Nada Fue un gobierno Socialista En el que En el que El año 1999 Declaró Esta fiesta Como interés turístico Y más tarde En el año 2020 Porque así se solicitó Se consultó Y el gobierno Regional Tuvo a bien Fue este Equipo Perdón La pasada legislatura Cuando se declaró Bien De interés Cultural y material De patrimonio histórico Regional y nacional Y esta declaración Ya implica el trabajo Del gobierno socialista Claro que lo implica La preservación De esta sobresaliente Manifestación cultural En reconocimiento A la generosidad De los puertollanenses Pero esto de autobombo No tiene nada Lo que tiene son hechos Porque los socialistas Trabajamos con hechos No sé si es que a usted Como quiere ensalzar Mucho más la fiesta No sé hasta dónde La va a elevar Porque bueno Podría mejorarla Como ha propuesto El señor Canal O el señor Malchón Saque usted a la calle Carros Saque usted a la calle Barras Pero en lo que es El sentido popular Y religioso De la fiesta Está más que ensalzado Eso se lo aseguro Más que ensalzado Puede usted Hacer ahora Un voto Que comience el martes Que comience el lunes No sé Hacer toda una semana De santo voto Que a lo mejor También nos hartamos Y bueno Quizá Que es que Demos por hecho Que es una fiesta Lo he He comenzado así Mi intervención No quiero Personalmente También lo digo No sé mis compañeros Pero creo que estarán de acuerdo No queremos Que la cultura Divida a la sociedad Porque estamos de acuerdo En que las tres fiestas Son muy importantes Para nuestra ciudad Nuestra patrona La feria de mayo Y nuestro santo voto Y hasta ahora Ha sido así Lo único que estamos Colocando Si es festivo o no Porque así nos lo piden Y hay que tener en cuenta Los factores socioeconómicos Por cierto No me ha dicho usted Cuando va a empezar La feria de mayo Y yo necesito Para hacerle una propuesta Que me diga Que día va a empezar La feria de mayo Y reiteramos No necesito Que me eche aceite Usted por si me chirría Ni soy Ni veo el futuro Ni lo leo Eso era la pasada legislatura Cuando yo se lo decía A otra concejal Que ya no se sienta aquí Que no se aventurase Es cierto Que no hay que aventurarse Pero en la feria de mayo Ojalá Y no Y no llueva Pero si llueve Hay que tener Contemplar la posibilidad De que si hace mal tiempo Ya usted le está quitando Uno de los días Que para los comerciantes Feriantes Supone Supone para ellos Y así nos lo han dicho Un 15% De pérdidas Entonces creo que Bueno Los experimentos Señor López Con la gaseosa Es cierto Que teníamos Esa consulta Que ya se han iniciado Los trámites Y ahora será Este equipo de gobierno El que si quiere Y lo tiene a bien Continuar con esa consulta Popular Pues creemos Que tiene que ser El pueblo El que lo decida No con prisas Evidentemente Eso ya Cuando ellos Si quieren Lo hagan Pero seguimos defendiendo Que tiene que ser La ciudadanía La que decida Que fiestas Que dos fiestas Quiere tener Si nuestra feria de mayo Una fiesta Muy importante Para nuestra ciudad Muchísimo Más de lo que imaginamos Y creemos Pues también Ha dicho el señor López Que los creyentes Y no creyentes Le tienen devoción A la Virgen Yo creyente soy Devoción a mi Virgen Le tengo Pero las personas Que yo conozco Me rodean Que no son creyentes No le tienen devoción Señor López A la Virgen Lo que le gusta En la fiesta de la patrona Es salir a la feria chica Eso es lo que le gusta Entonces Bueno Defendemos Y seguimos manifestando Que lo que queremos Es la feria de mayo Y nuestra patrona Y por favor Le pedimos Que llevan ustedes Un mes Un mes Y ya están alterando Las tradiciones históricas De nuestra ciudad Que por favor Lo piensen bien Y que tengan Tengan a bien Esta propuesta También Que le hacemos Desde el Partido Socialista Muchas gracias Muchas gracias Señora Mora Señor López Muchas gracias Señor Manchón La verdad Que le tengo que dar Las gracias Por sus consejos Lo tenemos en consideración Aparte del proyecto Que tenemos Para ensalzar El santo voto Esa festividad Y la verdad Que le agradezco Sus consejos Creo que Por otro lado Los hosteleros Creo que tienen Suficiente capacidad Suficiente inventiva Iniciativa Para sacar Partido A una fiesta Y en su negocio Creo que Mandan ellos Y no quiero Hacer ningún tipo De intromisión Se habla con ellos Se habla con ellos Pero A fin de cuentas La iniciativa es suya Y ellos son los que Tienen que mover ficha Porque Es un negocio Y ellos defienden Defienden su patrimonio En cuanto Que parece una improvisación Llevamos un mes En el gobierno Aparte de encontrar Alguna que otra sorpresa Y algún que otro Algún que otro Impuesto de sucesiones La verdad es que Después de 676 años Improvisación no casa Ese término Con una fiesta Tan longeva Entonces No son experimentos Es simplemente Probar Probar Y decir Vamos a cambiar Algo Y a nosotros No nos da miedo Cambiar algo Y no nos da miedo Tomar la responsabilidad De cambiar Ese algo Y por supuesto Que asumiremos Las consecuencias En cuanto Al señor de Vox Al señor Canal Lo primero Volver a agradecerle Su sentido del voto Y lo segundo Pues Apostillarle un poquito Es una fiesta Folclórica Y religiosa Las dos Las dos vertientes Es las que Las que queremos Las que queremos Potenciar Y no es Cuestión Señora Mora Ya voy con usted De No es cuestión De cultura Solo Es también cuestión De De tradición Y también Cuestión De creencia ¿Vale? Eso es Entonces Tendría que decirle Que menos mal Que usted No quiere El enfrentamiento Por la cultura Pero es verdad Que Que Entra Entra con fuerza En su debate Creo que A lo que yo me quería Referir antes Y he dicho Lo de la ironía Es que No se puede ensalzar Una fiesta Solo con una vaca Se ensalza la fiesta Con algo mucho más profundo Porque a fin de cuentas La vaca es un animal Que se sacrifica Y que se come Y de momento Podemos comer Hasta que la agenda 2030 Nos diga que tenemos Que comer grillos Y cucarachas Pero de momento Antes de que tengamos Que sacrificar cucarachas Vamos a A hacer una festividad Como 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 Dios manda Nunca mejor dicho Y por cierto ¿Qué pasa Si llueve El viernes Festivo? ¿Cuánto dinero Pierde un feriante? Si el viernes De la fiesta local Llueve ¿Dónde está la ganancia Del feriante? Porque puede llover en viernes O puede llover en lunes Desde luego Y ya hemos dicho antes Que ninguno somos meteorólogos Y yo conozco A gente A gente creyente Que va a rezar a la Virgen Cuando tiene un familiar enfermo No creyente Perdón No creyente Que al final Se encomiendan a algo Y a ese algo O ese alguien Es la Virgen de Gracia Por ser la patrona La protectora De Puerto Llano No de Puerto Llano Sino del pueblo Del ciudadano De Puerto Llano Y al final Se acogen Al último asidero Que tiene que ir Incluso renunciando A sus creencias O a su ateísmo O a su falta de fe Acaban incluso Yendo a un icono A un icono religioso Para acogerse A su gracia En cuanto A señor Manchón Y señora Señora Mora ¿Cuándo va a ser La feria La feria de mayo? Lo primero La de septiembre Todavía no está claro ¿Por qué no está claro? Porque llevamos un mes gobernando Porque llevamos un mes gobernando Y tenemos Mucho en la mochila Que Que cargar Tenemos mucho Que valorar En septiembre Por ejemplo Le puedo decir Que no sabemos Cuántos feriantes Van a faltar En los tres primeros días De septiembre Y en base a eso Vamos a ver Si somos capaces De poner una fecha Lo más probable Es que vaya Del 1 al 8 de septiembre ¿Por qué al 8 Y no al 9? Pues al 9 Porque es efectivamente Igual que en el voto El que viene de fuera Se va a quedar en Puerto Ya en los 9 de septiembre Creemos que Incluso por protocolo Es Acaban Los fuegos artificiales En honor a la virgen Y se acabó La fiesta Y el día 9 Pues cada uno A trabajar Y en cuanto a la feria De mayo No le estoy No le estoy Dando largas La verdad que no A nosotros No nos gusta Que la feria de mayo Sea en abril Parece la feria de abril Al final parece la feria De abril de Sevilla La feria de abril De Sevilla Del 2024 Va a empezar El 14 de abril Si es una semana Vamos a poder contar Con todos los feriantes Que habitualmente contamos Con nuestro técnico De festejos Esto está todo hablado Pero nos falta Decidir Si vamos a empezar Esta feria El último viernes De abril O va a ser El 1 de mayo O incluso Del 3 Al 12 de mayo Tenemos que valorarlo Es muy temprano También para valorarlo Desde mi punto de vista Y más Teniendo todo lo que hay De por medio Que primero está septiembre Podrán decir Que es improvisación Podrán decir Que no tenemos Ni idea de gobernar Por supuesto Yo no tengo Ni idea de gobernar Lo reconozco Pero me he metido En este charco Para empezar a gobernar Y para empezar A poner las cosas Como a mí me parece Y para eso creo Que nos votaron Para un cambio Si tuviéramos Que empezar El 26 de abril Tampoco Se me caerían Los anillos Ni me rajaría Las vestiduras Por empezar El 26 de abril Pero es cierto Que tenemos que valorarlo Si me lo permiten Le tengo que decir Esta respuesta Es ambigua Es vaga Dentro de lo que cabe Le he dicho Tres posibilidades No le he dicho No le he dado a larga No le he vendido humo Le puedo decir Que por parte del gobierno Se está estudiando Y que el técnico de festejos Está en ello El día Nos parecía Es verdad Que lo más sensato Era empezar Del 3 de mayo Al 12 de mayo Eso sería Nuestra primera opción Pero no nos cerramos En banda Y si ustedes tienen A bien Dar propuestas Y vemos luz Nos arroja luz Sus propuestas Pues no tendremos Ningún Inconveniente En considerarlas Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Señor López Yo creo que la propuesta Es establecer Los dos días festivos No estamos discutiendo Si vamos a potenciar O no la feria de mayo Que evidentemente La feria de mayo Se va a seguir potenciando Vamos La propuesta es Votar dos días festivos Que días queremos Y es la propuesta Que se trae al pleno En cuanto al tema Del referéndum Yo creo que Y preguntar a la ciudadanía 44 años De gobierno socialista Unas veces En coalición Otras no Pero jamás Se ha preguntado A los ciudadanos Si querían La fiesta local El santo voto Entonces yo creo que No sé No sé Cuento de qué Nos vienen a pedir A nosotros O darnos ejemplo Cuando ustedes No lo han hecho Y ustedes han estado Los últimos cuatro años Y no le han preguntado A los ciudadanos Que preferían Con lo cual Yo creo que No tiene sentido Procedemos a votar Por la propuesta Del equipo de gobierno A los dos días de fiesta Seis El día santo voto Y pasar la fiesta Del día 8 de septiembre Del día 6 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien Pues pasamos Al siguiente punto De orden del día Propuesta para la modificación Del régimen De dedicaciones parciales Reconocidos A concejales De esta corporación Así como para la modificación De la base de ejecución Número 40 Del presupuesto municipal Señor López Bueno A petición Del Grupo socialista Se nos pide Que a la señora Mora Una vez que Se le libera En la diputación De Ciudad Real Nos piden La reducción De su liberación Del 80% Al 40% Y que el resto Ese 40% Que cede Vaya a parar A otro representante Del partido socialista Muchas gracias Señor Manchón Nada que Ojetar a esta propuesta No nos incumbe Señor Canal Gracias señor presidente Pues abstención Por nuestra parte Decisión del equipo De gobierno Y del partido socialista A la que no tenemos Nada que Aportar Señor Muñiz Muchas gracias Nada que Nos alegra Que acepten La propuesta De poder dividir La liberación En dos liberaciones Parciales Ya que la señora Mora Está liberada Por la diputación Al 50% Para que complete Su liberación Con la mitad Con ese 40% De aquí Y hay otra persona Del grupo socialista Que pueda realizar Tareas de fiscalización Al gobierno Muchas gracias Con esa parte Señor López Sí Gracias presidente Al señor Muñiz Le quería contestar Directamente Fiscalización Desde luego Lo agradecemos Nos parece que Es el Lo que hay que hacer Hay que fiscalizar Al gobierno En todo momento Es lo que manda La constitución Y es lo que hay que hacer Les pediría Por favor Que no emplearan La mentira Para fiscalizar Al gobierno Y que Y que Esa lealtad Que deben al ciudadano La cumplieran A rajatabla Muchas gracias Muy bien Algún turno De palabra más Señor Muñiz Esto es una cuestión De trámite Creo que no es Una cuestión política Por lo tanto Señor Verdonces López Verdonces Le pido Que no abra Un debate político De una cuestión De trámite Que no lo hemos hecho nunca Gracias Muy bien Pues pasamos A la votación Votos a favor La propuesta Abstenciones Muy bien Pasamos al Siguiente punto De orden del día Que es el punto Número 5 Se ha quitado Del orden del día El punto Número 4 Que es la propuesta De modificación De representantes En la corporación De la empresa Mixta Como ya se ha explicado Cuando se produzca La modificación De estatutos Procederá a incorporarse El señor Manchón A la empresa Mixta El punto 5 Es la propuesta Perdóneme Perdóneme señor Señor Ruiz ¿Dónde se ha explicado? Yo creo que debería de explicar Por qué se retira el punto No sé dónde se ha explicado No ha habido junta de portavoces Para explicar esto Por eso que si usted lo explica Al pleno Se lo agradecería Muchas gracias Se explica Se explica al pleno A petición del señor Manchón Quería la incorporación A la empresa Mixta Como ustedes saben En estatutos Hay 7 7 personas Que vienen Del equipo de gobierno Y funcionarios O técnicos Y 5 De la empresa Mixta Este equipo de gobierno Considera que La propuesta Del señor Manchón Como se le dijo Se tenía que estudiar Los estatutos Si era posible O no era posible Y una vez estudiados Los estatutos Se considera Que la propuesta Era precipitada Y que hay que modificar Los estatutos Simplemente por eso Y se le comunicó Al señor Manchón En la junta de portavoces No se pudo llevar Y se le comunicó Al señor Manchón Muchas gracias El siguiente punto Del orden del día Es la propuesta Para la declaración De la no disponibilidad De créditos En partida correspondiente A transferencia Por confinanciación En actuación De abastecimiento En alta Por desistimiento De la actuación A consecuencia De la resolución De la dirección Gerencia De la agencia Del agua De Castilla-La Mancha Por la que se aprueba La modificación Del programa De inversiones Y contratos 2022-2023 Tiene la palabra El señor Gómez Buenos días Señor presidente Señoras Y señores Concejales Pues como bien Ha introducido El señor Alcalde Tengo que Bueno Poco más que añadir Simplemente Pues decir Que efectivamente Visto el acuerdo Del pleno 12 de julio Del 23 Y mediante la providencia De la alcaldía 18 de julio Del 23 Donde se solicita Inicio del expediente De declaración De no disponibilidad De créditos Se propone Que la cantidad En cuestión Ascienda A 10.000 euros Esta cantidad Se deduce En base A que el crédito Presupuestado Inicialmente Relativo Al impuesto Sobre el incremento De valores De naturaleza Urbana Era de 100.000 euros Como todos Ustedes saben Sobre la cual Se estimaba Para la modificación Del crédito Aprobada En el pleno Del pasado 12 de julio Un valor De recordación Del 30% Bien Ello supone Que teniendo en cuenta Que la estimación De la fecha De entrada en vigor De dicha modificación Será más Aproximadamente En el último trimestre De este año Pues la recaudación Final a tener A detraer De los ingresos Se considera De 10.000 euros Coincidiendo Con la cantidad Anterior Para ello En la Comisión Informativa De promoción Empresarial Urbanismo Y Economía Del pasado Y Hacienda Del pasado 24 de julio Se acordó Por mayoría Primero Se declara La no disponibilidad De dicha cantidad De 10.000 euros En la partida Presupuestaria 0104 16100 75100 Correspondiente Al proyecto Transferencia Cofinanciada Actuación De abastecimiento En alta Leo Literalmente Y luego Si a lugar En la posterior intervención Explicaremos En qué consiste Esta actuación En qué consistía Y por qué Se ha elegido Esta partida Para detraer Los 10.000 euros Segundo Dar cuenta Del presente Acuerdo A intervención Municipal De fondos Para que proceda Llevar a cabo Las anotaciones Contables Y presupuestarias Correspondientes A efecto De garantizar El equilibrio Presupuestario Como no podía Ser menos Y por mi parte Nada más Que decir Muchas gracias Señor Señor Gómez Señor Manchón Gracias señor presidente Pues antes de emitir Mi voto Sí que le pediría Al portavoz Del partido Popular Que explicasen Qué consistía Para que la ciudadanía También sepan Qué consiste La actuación Y por qué No hay No hay partida Presupuestaria Gracias Muchas gracias Señor Manchón Bien pues La declaración De no disponibilidad Perdón Me toca a mí O si El turno de palabra Ah bien No lo tenía pensado Bueno pues Pues directamente Le contesto Al señor Manchón Efectivamente Esta partida Esta partida Presupuestaria Era Estaba contemplada Para este año Con unos fondos Propios Del ayuntamiento De 43.000 euros Pertenecientes A una parte De una actuación Que había prevista Que como ustedes saben O deberían de saber Es un proyecto Financiado Global Por 236.085 Con 20 euros Por parte De la agencia Del agua De Castilla-La Mancha Es decir De la junta De comuna De Castilla-La Mancha Y el resto Hasta completar El 100% De la inversión De la obra Eran los 43.000 euros Contemplados inicialmente Con fondos propios Del ayuntamiento Pues bien Sorprendentemente Esta Esta obra Que El anterior Equipo de gobierno Creo que fue En marzo No creo Realmente fue En marzo Del 21 Se solicitó Porque era una Actuación urgente Ya que había Una fuga importante De la tubería Principal de agua De alta En la que viene Del pantano A la altura Más o menos De lo que conocemos Como la central Pasado El AVE La vía del AVE Una rotura importante Que aún sigue existiendo Con el consiguiente Riesgo y peligro Que no voy a entrar En detalles técnicos Porque no es el momento Bueno Pues todavía Está sin actuar Está sin hacer Está sin resolver Y además Dependía De una ayuda Que sorprendentemente El día 28 El pasado 28 De junio Pues nos Despertamos Por decirlo De alguna manera Con que se había Suspendido Esa ayuda Y literalmente La única explicación Que decían Y que dicen Como aquí aparece Es que resulta Inviable su ejecución En el presente ejercicio Hacer esa obra Bueno Esta tubería Ya repito Lleva fugando agua Varios años Y nos enteramos De que Bueno Pues desde marzo Del 21 No se había Hecho Absolutamente Nada O al menos No se había resuelto Porque al final Los ciudadanos Lo que quieren es Que se solucionen Los problemas No que les contemos Bilongas De historias Que si hemos llamado Que si nos han dicho Que si el proyecto Que si para arriba Que si para abajo No se de quien No se de quien será La responsabilidad Final A lo mejor Habrá que dirimirla Pero desde luego El anterior equipo De gobierno Tiene absolutamente Toda la responsabilidad Política De que no se haya llevado A cabo Esta obra Que es De vital importancia No es una obra Es una solución De una avería De vital importancia Para la ciudad De puertollano Entonces No se va a hacer Porque La agencia Como digo Del agua De Castilla La Mancha Lo ha mandado Por escrito Diciendo Que no se va a ejecutar Este año Que es imposible Con lo cual Pues había 43.000 euros Que estaban reservados Para eso En una partida presupuestaria Y bueno Pues se ha dispuesto De ahí Se ha entendido Técnicamente Que es una opción O era la mejor opción Para hacer El equilibrio Presupuestario De los 10.000 euros Que todos sabemos Yo añadir De verdad Que es que Bueno Es que esto es Una tras otra Es que es otra ayuda Más que se va a perder Una subvención Que se va a perder Y que los ciudadanos De puertollano Pues van a sufrir Y esto Bueno No lo voy a calificarlo Porque efectivamente Esto no es un debate político Pero es un debate presupuestario Es un tema Muy importante Del punto de vista presupuestario Y el Ayuntamiento De puertollano No dispone De partida De los 236.000 euros Complementarios Que nos iba a ayudar La Junta de Castilla y La Mancha Perdón Porque tengo El Polo Norte Aquí atrás Soplándome el frío Y bueno Esto va a acabar conmigo ya De verdad Es una cosa Pero bueno Simplemente decirles Que bueno No sé si es que se puede explicar más Explicaremos todo lo que haya que explicar Pero desde luego La cuestión Está encima de la mesa Pues no sabemos realmente Dónde va a acabar todo esto Lo que sí le digo Es que esta corporación Se va a hacer Todo lo posible Y lo imposible Para solucionar Ese tema De forma De emergencia Que ya hablaremos De la emergencia también De forma De forma Emergencia De acuerdo Si es que por mí Disculpenme el tono Porque es que Me parece muy grave Esta situación Y entonces bueno Pues le pido disculpas Si alguien se siente ofendido Por el tono Pero lo que traigo Son datos Y he hecho Muchas gracias Muchas gracias Señor Gómez Señor Manchón Señor Canal Gracias señor presidente Bueno pues efectivamente Y para que Lo entiendan los ciudadanos Aunque el señor Gómez Ya lo Lo ha explicado Lo que Se pide O lo que vamos a votar Lo que pide El 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 punto Es Pues dar de baja 10.000 euros Por la modificación Del Del impuesto de plusvalía Que se votó En el pleno anterior Para que El presupuesto Del año 2023 Siga equilibrado Pues como lo tiene La señora interventora Y esto que suena así Muy frío Y que es muy difícil De entender Y a mí me ha costado Tres veces Hablar con la señora Interventora Pues básicamente Se explica de una forma Hay que bajar 10.000 euros Por la bajada O se dejan de ingresar O de presuponer De presupuestos Se presupone Que se iban a ingresar 10.000 euros Si no se hubiese Modificado El Impuesto De plusvalía Y para cuadrar Hay que declarar Un crédito Como no disponible En la Partida de gastos ¿Vale? Esa partida de gastos ¿De dónde se Decide tocar? Pues De una cantidad Que era la que iba a aportar El ayuntamiento A un presupuesto De Obra En el sistema De agua De puertollano Con lo cual De ahí Se deciden Declarar Esos 10.000 euros No disponibles Lo importante es Dice usted Señor Gómez Que no Que no es política Que esto es presupuesto No se engañe Desde que se sienta usted En este sillón Todo es política Aparte de De que sean presupuestos O de que sean O de que sean números Lo que llama la atención Es el El documento La resolución De la dirección Gerencia De la agencia Del agua De Castilla De la mancha En la que como Ya ha dicho El señor Gómez Pero leo literalmente La actuación programada Para su ejecución En puertollano Por un importe Estimado De 345.357 Con 91 euros Iba incluido Resulta Inviable Para su ejecución En el presente ejercicio La única Que desaparece De las De las que estaban De las que estaban Previstas Documento fechado O firmado A 28 de De junio Que no sé si serán Ya los primeros Coletazos De haber perdido Esa conexión Mística Que teníamos Con Con la Junta Y con el Gobierno De la Nación Esa alineación Planetaria Que hemos podido Disfrutar Durante Estos años Estos años Pasados Pero básicamente Es eso Se nos pide Ajustar el presupuesto Hay que equilibrarlo Con lo cual Nuestro voto Será Será favorable Lamentando Eso sí De dónde ha habido Que quitarlo Aunque es el mejor sitio Para quitarlo Porque no se haya ejecutado La obra Muchas gracias Muchas gracias Señor Canan Señor Sánchez Muchas gracias Señor presidente Buenos días Señor Gómez Bienvenido A la gestión Pública Bienvenido A la gestión Pública Local Porque creo que en su currículum Efectivamente figura Ya alguna experiencia En estas lides Y parece mentira Que haga usted referencia A la suspensión De un proyecto Sin haber Completado antes La información Y haber comprobado Que ese proyecto Se aplaza No se suspende Puesto que la actuación Que hay que acometer Puesto que se está Redactando el proyecto Por la propia agencia del agua Requiere Una inversión mayor Puesto que Lo que se había previsto O contemplado inicialmente No resolvería La situación Por lo tanto Es una actuación Que se va a ejecutar Se ha aplazado Y para la que El ayuntamiento de Puerto Llano Volverá Tendrá que volver A hacer la correspondiente Reserva en sus presupuestos Para la aportación Que le corresponde No olvidemos además Que la gestión Del agua En Puerto Llano Es de la empresa De aguas de Puerto Llano No es de la Junta Es decir, estábamos hablando De una ayuda Una subvención Que la Junta había asumido Para hacer Acometer Esa reparación Y que no ha Renunciado A hacerlo Sino que Hay que modificar El proyecto Esa es la gestión Del día a día Estas cosas pasan Y le van a pasar Muchas más veces Por lo tanto Yo de entrada Creo que Hacen mal En intentar Desviar la atención Hacia ese asunto Sobre todo Señor Canal A usted que le gustan Los chascarrillos Se le hacen Los de dos huéspedes Esto es una decisión Que efectivamente Se toma Por una cuestión Absolutamente De orden técnico Proyecto No sirve el proyecto Hay que redactarlo De nuevo Se aplaza su ejecución Pero no es eso Lo esencial Están desviando La atención Y a mí me gustaría Traer de nuevo El asunto A su verdadero sitio Le preguntábamos Señor Ruiz En el pleno pasado ¿Qué cosas Y de qué bienes Y servicios Iban a prescindir Durante los próximos Cuatro años Con ese millón Cuatrocientos mil euros Que calculábamos Que va a dejar De ingresar Tras la aprobación Con sus votos Y los de su socio De la minoración De un treinta por ciento Del impuesto De minusvalía Minoración Que como ya Demostrábamos Entonces con cifras Irá sobre todo Al bolsillo De unos pocos ciudadanos Los que se dedican A la venta De viviendas Como negocio Al bolsillo De los ciudadanos Que más tienen Pues bien Hoy aprovechan La ocasión Para escenificar Aquello que ya Entonces calificábamos Como trampa antojo Con este expediente De declaración De no disponibilidad De créditos Gracias Que bien Que les ha venido La agencia del agua De Castilla-La Mancha Para echarle la culpa Cuando tras la modificación De su programa De inversiones y contratos Aplazan esa actuación Hasta que se redacte Un nuevo proyecto Y de momento Suspenden la ejecución De esos 236.000 euros Previstos Actuación Para la que Se había reservado Como ya nos ha anticipado El señor Gómez En el presupuesto municipal Unos 43.000 euros Bien Señor Ruiz Un regate contable Esos 10.000 euros Que aparentemente Enjuga hoy Deberá volver a ponerlos Seguramente Con seguridad Señor Canal El próximo Ejercicio Para el mismo fin No hay ahorro Por buena gestión Señor Ruiz Los bastantes Más De 30.000 euros Según Su ejercicio De adivinación Que decía Que iba a suponer El impacto De esa minoración De minusvalía Y que no se van A ingresar En el presente ejercicio Se pierden Definitivamente Para poderlos Utilizar En bienes Y servicios Para los ciudadanos Nuestro voto Por lo tanto En contra A esta propuesta De no disponibilidad De crédito Es Nuestra reafirmación A lo que ya decíamos Y al voto Que ya emitíamos En el pleno pasado Al expediente Para modificar La ordenación La ordenanza fiscal Reguladora del impuesto Sobre el incremento Del valor De los terrenos De naturaleza urbana Plusvalía Para entendernos Con el que ustedes Insisto Pretenden engañar A la población En el pasado pleno Muchas gracias Muchas gracias Señor Sánchez Señor Manchón Pues Gracias señor presidente La verdad es que Le pedía al señor Gómez Que Que explicase Con más concreción La propuesta Que lleva El equipo de gobierno Y al final Ha sido el señor El señor Canal El que Lo ha explicado mejor Anuncian la bajada El pesado pleno De la plusvalía Y ahora vienen Los recortes Como bien ha dicho El señor Sánchez La verdad es que Analizando La documentación Era la impresión Que daba Y yo lo que pretendía En esto Era que el señor Gómez Pues realmente Dijese Que es lo que estamos Haciendo hoy aquí Y que es lo que vamos A votar Por supuesto En consecuencia El grupo municipal De izquierda unida Votó en contra Del recorte En la bajada De la plusvalía Y va a votar En contra del recorte En servicios Y beneficios Para la ciudadanía Gracias Muchas gracias Señor Manchón Señor Canal Gracias Señor presidente Señor Sánchez No es que me gusten Los chascarrillos Utilizo Ya sabe usted Que son los recursos Del lenguaje Que hay que irlos adaptando Porque si no Esto sería demasiado Demasiado monótono El otro día Era Samaniego Pues hoy nos ha remitido Usted al diccionario María Moliner Iremos Juntando una buena cantidad De referencias bibliográficas Para Que por cierto Creo que En el presupuesto Tenemos 40.000 euros Para comprar libros Así que podemos ir Ir haciendo la biblioteca Un poco ampliándola de aquí No me considero Excesivamente Receloso Suspicaz Que es lo que dice El diccionario María Moliner De que se le hagan A uno Los dedos Los dedos Huéspedes Pero vamos Lógicamente Creo que ha sido Se lo explicaba A los ciudadanos Que nos están viendo De una manera Bastante Bastante clara Es decir Lo que se estaba Trayendo es Un dinero Que se va a dejar De ingresar Por la plusvalía Que este voto Que este grupo Votó a favor En el pasado pleno Y que A la hora de equilibrar El presupuesto actual Se saca actualmente Del lugar Donde menos Donde menor daño Va a hacer El hecho de que Pues mire Yo tengo delante aquí Lo de La resolución De la dirección Gerencia De la Y es que En ningún momento Explica lo que usted ha explicado Es decir Si a mí en un papel Me mandan Mire que dicen Que los médicos Hablamos poco Y que luego encima Lo que escribimos No se entiende Pero si a mí La dirección gerencia Me manda Por escrito Que no se va a llevar A cabo Esa inversión O ese proyecto Porque el daño Que hay Es mayor De lo que se estimaba Y no tiene recursos Para afrontarlo En esta Legislatura Y tiene que esperar Pues lógicamente Me quedo más tranquilo Que si se limita A una frase De Resulta Imposible Hacer su O llevar a cabo Su 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 Ejecución Que es una subvención Claro Es una subvención De la Junta Que teníamos que Complementar Como Prácticamente Todos los Fregados En los que estamos Inmersos También Estamos Tenemos el paso abierto Con una subvención De la Junta A ver como Como nos sale Y que no nos salga La gata-gato Y ya Simplemente Para Para terminar Yo no soy Socio del PP La señora Gómez Tampoco Y Vox No es socio Del PP Que votemos En algunas cosas Lo mismo No quiere decir Que seamos socios Socios Creo que Eso ya me acuerdo Yo es que ya me pillo El latín Y ya se lo estaban Cargando De los institutos Pero creo que Era compañero De socio Un soci Entonces No somos compañeros No tenemos firmado El pacto de legislatura No tenemos firmado El pacto De gobierno No Confunda Lo que puede ser La coincidencia De voto En algunas Cuestiones Que puede ser Que ya lleguen Algunas En las que votemos Con ustedes Y voté Con el partido Socialista Muchas cosas En la legislatura Anterior Pero socios No nos llame Porque estaría usted Faltando la verdad No solo A nosotros Sino sobre todo A los ciudadanos El Vox No es socio Del partido Popular Muchas gracias Muchas gracias Señor Canal Señor Sánchez Muchas gracias Señor presidente Señor Canal Se le podía Haber preguntado A la agencia del agua Y les hubiera facilitado La misma información Que acabo yo De facilitarles Esta propuesta Ajuste contable No es nada más Que ingeniería financiera Aquella cosa Que tanto le gustaba A Rato Aquel ministro De Aznar Que arruinó A Caja Madrid No sé si recuerdan El que engañó A miles de españoles Con aquello De las Preferentes ¿Verdad? De las tarjetas Black Ese que acabó Con sus huesos En la cárcel Aquel que decía Es el mercado Amigos Sí señor Ruiz Sí señor Gómez Sí señoras y señores Del bloque de derechas De vos PP Como Le gustaba decir Al señor Ruiz Hace unos días En los medios de comunicación Cuando hacía referencia A quien había ganado Las elecciones En Puerto Llano Vos PP De ahora y de antes Señor Canal Solo que entonces Los números no le zaban Claro La buena gestión No solo es cuadrar Los libros contables La buena gestión Ya lo hemos dicho Es hacer un buen uso De los recursos públicos Y ustedes Con su bloque de derechas Tienen esa encomienda De los ciudadanos Nosotros Señor Ruiz Señor Canal Tenemos el encargo De fiscalizarles Sí señor López Fiscalizarles Y contarle a los ciudadanos Lo que no hagan bien Eso es lo que hacemos Y no tengan Ninguna duda De que es Lo que vamos A seguir haciendo Muchas gracias Muchas gracias Señor Sánchez Señor Gómez ¿Quiere aportar algo? Sí, bueno Yo quería hacer Una puntualización Nada más El señor El señor Canal Le agradezco Que me Me haga aterrizar A la realidad De la política Sé donde estoy Y lo que más Que no quería Quería ser más aséptico Para que los ciudadanos Entiendan un poco La situación Pero vamos Ya puesto a aterrizar En la política Pues quiero decir Que esta resolución De la Agencia del Agua Habla de siete ayuntamientos A los que se les conceden Una serie de subvenciones El de puertollano Queda fuera Por los motivos Que hemos dicho antes Y de los otros seis Pues curiosamente Cinco son gobernados Por el Partido Socialista Y uno del Partido Popular No voy a entrar en más Podía haberme lo callado Pero como ya me han hecho Aterrizar Pues lo he contado Y por otro lado Ya hablando también Un poco Señores diputados Porque más que concejales Parece que estamos En el Congreso Vamos a ver Oiga El señor Sánchez Subpresidente O el de todos Actualmente Pertenecía a Caja Madrid En el 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 Consejo de Administración ¿Qué pasó con la Caja Castilla La Mancha? Podemos hablar Todo lo que usted quiera De las cajas de ahorro ¿Quién arruinó Las cajas de ahorro? Señor Sánchez Pero si eso lo saben Ya todo el mundo Si ese cuento De que la banca La intervinieron Intervinieron las cajas de ahorro ¿Y quién gobernaba Las cajas de ahorro? Los políticos De derechas y de izquierdas Los sindicatos Los empresarios Las asociaciones de vecinos Todos estaban representados La caja Le digo ¿Quién pertenecía A la caja de ahorro Del Mediterráneo? Pues Un conglomerado De representantes sociales Donde estaba Todo el mundo Pero precisamente Precisamente No Se distinguían Por la profesionalidad Eso fue la cuestión De las cajas de ahorro Pero vamos Si quiere podemos Hacer un monográfico En otro día Hablamos de las cajas de ahorro Y otro día hablamos De las izquierdas De la derecha En fin Yo encantado O tomándonos un café O como usted quiera Nada más que decir Gracias Muchas gracias Señor Gómez Bueno Por aclararle al señor Sánchez Que evidentemente Como usted era El delegado de Fomento Pues tiene más información Que nosotros Le recuerdo Que tenían Pues como decía El señor Canal Tenían conexión Interestelar Entre la Junta Y el Ayuntamiento De Puerto Llano Y nos puede explicar Usted Por qué la Agencia del Agua Nos ha quitado un dinero Y se la ha repartido A cinco municipios De Partido Socialista Pero bueno No estamos debatiendo eso Estamos diciendo Que lamentablemente Para Puerto Llano Nos han quitado Una subvención De 240.000 euros Aproximadamente Y ese dinero Que teníamos reservado Para hacer esa obra Pues se nos queda Que no lo vamos a gastar Este año Cuando usted habla De recortes Decirle que no son recortes Es un dinero Que no vamos a gastar Porque no vamos a hacer Una obra Una intervención Que desde el año 2021 Se debería Haber hecho Y planteado En esta ciudad Cuando usted habla De la gestión Si usted me dice Que gestión es Desde marzo De 2021 Ustedes saben Que tiene una tubería Rota Y no han hecho nada Estamos en el año 23 En julio En julio Eso es gestión Perdiendo agua ¿Quién paga el agua Que se está tirando ahí? ¿La paga la agencia del agua O la pagan los ciudadanos De Puerto Llano? Eso es gestión ¿Y aguas de Puerto Llano ¿Quién es? Señor Sánchez Los ciudadanos de Puerto Llano Desde marzo Del año 2021 Ustedes no han sido Capaces de reparar Una tubería Que está perdiendo agua La Junta Nos ha quitado 243.000 euros Y lo ha pasado Seguramente Al año que viene Que no lo sabemos Ustedes No han gestionado Ustedes No han reparado Una tubería Que está rota Desde el año 2021 Y que el agua Lo están pagando Todos los ciudadanos De Puerto Llano No son recortes No estamos quitando nada Señor Sánchez Una actuación Que se debería haber hecho En marzo Del año 2021 Estamos en julio Del 2023 No nos hablen de gestión No nos den ejemplo Han tenido 44 años Para gestionar esta ciudad Y podemos salir a la calle Y ver cómo está la ciudad Pasamos a la votación Del punto Número 5 Propuesta para la declaración De la no disponibilidad De créditos En partida correspondiente A transferencia Por confinanciación Y actuación De abastecimiento En alta Por desistimiento De la actuación A consecuencia De la resolución De la dirección Gerencia Del agua De la agencia Del agua De Castilla-La Mancha Por la que se aprueba La modificación Del programa De inversiones Y contratos 2022-2023 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien Pues pasamos Al siguiente punto De orden del día Dar cuenta De las resoluciones De la alcaldía Se encuentran Todos los decretos A disposición De ustedes En secretaría El punto número 7 Cuestiones de urgencia No ha llegado Ninguna Y pasamos A ruegos y preguntas Señor Manchón Gracias Señor presidente Seré breve Porque todavía Seguimos en el periodo De cortesía De 100 días De nuevo equipo De gobierno Para que se asiente Y tome Control Definitivamente En el ayuntamiento De Puerto Llano Pero sí que quería Aprovechar Esta intervención Para hacer mención A dos hechos Que se produjeron El pasado domingo En la localidad De Puerto Llano Durante el transcurso De las elecciones Municipales O sea, perdón Las elecciones generales Que prácticamente Transcurrieron Con total normalidad Como sucede siempre En nuestra localidad Exceptuando Un par de anécdotas Si es que se pueden llamar Así La primera de ellas Hemos sido conocedores Por la carta Escrita por una ciudadana De Puerto Llano En la que Se le excluyó Se le impidió La posibilidad De que pudiese participar Como mera espectadora Del recuento De votos En una mesa electoral Algo que la ley permite Algo que la ley permite Y que A propuesta De un apoderado En este caso Del Partido Popular No sabemos En base a qué Este ciudadano Desconozco quién fue Si hombre o mujer Propuso a la presidenta De la mesa Que abandonase El colegio electoral Como digo La ley recoge Que cualquier ciudadano O ciudadana De nuestro país Que permanezca En el colegio Una vez que se cierra Y pretenda Comprobar in situ El recuento De votos Pueda hacerlo Con el beneplácito De la mesa En este caso Que como bien digo Fue aconsejada De lo contrario Por parte De un apoderado Del Partido Popular Y otro hecho Que también Llama la atención En este caso También Conocedor de ello Gracias a las redes sociales Es que Un portavoz De este Equipo de gobierno Porque se dirigía A él como teniente De alcalde Del Partido Popular Impidió O protestó Porque un ciudadano De Puerto Llano Llevaba una camiseta Que no creemos Que sea motivo Necesario Para que no pueda Ejercer El derecho Al voto Miren En diciembre De 1991 La Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Desapareció Como tal Y esa era La camiseta Que portaba El ciudadano De Puerto Llano Una camiseta En la que Rezaba CCCP Y una hoz Y un martillo En la misma La Unión Soviética No se presentó A las elecciones Generales Por lo tanto No sabemos Cuál es el motivo Por el cual Se llamó a la policía Para que este Ciudadano En este caso Tuvo que quitarse La camiseta Darle la vuelta Y ejercer el derecho Al voto Son dos hechos Que tienen que ver En este caso Con el Partido Popular Creemos que el diálogo Desde luego Si hubiese estado presente En alguno de los dos colegios Yo creo que con el diálogo Y el consenso Se hubiese llegado A un entendimiento Creo que en este caso Han pecado ustedes De soberbia O de prepotencia Afortunadamente El pueblo En general La ciudadanía española Ha dicho que no A la propuesta Que ustedes Llevaban Gobernar Con la ultraderecha De Vox Y creo que deberían ser Más humildes Y más sinceros Y honestos Y honestos Con la ciudadanía De puertollano Permitiéndoles Que puedan Cumplir Con lo que la ley Establece En estas últimas elecciones Se prohibía Tasativamente Votar con una camiseta Que llevas en la frase Que te vote chapote Eslogan Egrimido por la derecha Desde hace meses Contra el gobierno Progresista Y contra el presidente Del gobierno Pedro Sánchez Pero no Hablaba En absoluto De nada De camisetas De países Que ya no existen Así que por lo tanto Les pido Que Que sean Más humildes Y que bajen Del pedestal En el que creen Que están subidos Muchas gracias Muchas gracias Señor Manchón Me gustaría Que Que volviera A releer Pues El escrito Que hizo La Junta Electoral Central Con fecha 20 de julio Del 2023 Respecto al tema Del uso De las camisetas A la hora De votar Y en cuanto Al primer Hecho Que usted Ha comentado Nadie Se quejó En su día Ni llamó A los representantes Que había Del ayuntamiento De la Junta Electoral Central Ni local En En nuestra localidad Con lo cual Es la primera noticia Que tenemos Si se hubiera consultado Pues se lo hubiera dejado Evidentemente Muchas gracias Señor Canal Señor Muñiz Señor ¿Quién? Adelante Bueno Gracias Señor presidente Buenos días A todos y a todas Traemos Varias Varias Preguntas Sobre Un par de temas Que consideramos Que pueden ser De interés El primero Está relacionado Con la piscina De la de Saboyal Como todos sabemos Durante la celebración Del campeonato De España Máster De natación Estaban ocupadas Las instalaciones De la piscina María Luisa Cabañero Y se tomó La decisión Que de forma temporal Y quedaría bajo La gestión Del patrimonio De deportes Nos gustaría saber En qué situación Se encuentra Esa licitación Si ya hay alguna Empresa Interesada Si ya la ha adquirido Y cuánto Y cuánto nos está Costando Esa gestión Luego El otro tema Es sobre Las plazas De zona azul Concretamente Diez Estas que están Aquí justo Detrás del ayuntamiento Que han pasado A ser De exclusivo Uso municipal De siete A tres De la tarde No entendemos Muy bien El porqué Se ha hecho Ese cambio Ya que En el artículo Seis De la ordenanza Fiscal número 26 De las tasas De estacionamiento De vehículos De tracción mecánica En las vías públicas Municipales En el apartado De exenciones Deja claro En los puntos D y E Pues que Los vehículos Municipales Están exentos De pagar esas tasas Entonces bueno Pues un poco Sería saber Con qué fin Se ha hecho eso Y sobre todo Si hay que Compensarle A la empresa Responsable De esas diez plazas Y si ha sido así Donde se han ubicado Muchas gracias Muchas gracias En cuanto a la primera Le contestaré En el siguiente pleno Traemos todas las respuestas Pero Adelantarle Que la de esa boyal Como ustedes saben Bueno Usted no Porque no está En el equipo Anterior de gobierno Pero El señor Muñiz Si puede saber Tenían un contrato Que había Vencido Y como últimamente Pasaba Pues todos los contratos No se licitaban Se ha tenido que licitar Este contrato Se ha tenido La apertura Y la adjudicación En esta misma semana Y la empresa En breve Empredezará Hacer El acto De la De la explotación De las instalaciones Como ustedes saben El señor Muñiz Se puede explicar Cuál era El condicionante Que tenía La explotación De la de esa boyal Y mientras Se está Ahora mismo En uso Lo está haciendo El patronato De deportes Con personal Del patronato En el siguiente pleno Le traeremos El coste De los días Que ha costado Pero sobre todo La información De por qué No estaba licitado Por qué Hemos tenido Que hacer Este procedimiento De urgencia El señor Muñiz Se lo puede explicar Perfectamente En cuanto al tema De la zona azul Pues en el siguiente pleno Le traremos la respuesta Muchas gracias Gracias señor presidente Es una cuestión Acerca de conocer El estado En el que se encuentra Un asunto Que se presentó Por este grupo municipal Después de la celebración Del pleno Del 26 de junio pasado Se presentó Un recurso Un escrito De recurso De reposición Ante una resolución Adoptada Con respecto Del punto sexto Que se refería A la constitución De las comisiones Informativas Se presentó Un recurso Y queríamos saber En qué estado Se encuentra Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Ijazi Pues ese Ese recurso De reposición Lamentablemente Al secretario Y a mí Nos lo entregaron Antes de ayer No ha habido tiempo Para meterlo En el pleno Y se llevará Al siguiente pleno Un ruego Buenos días Gracias Señor presidente Bueno En primer lugar Quisiéramos pedir Al equipo De gobierno Que por favor Trate con más cuidado El patrimonio cultural De nuestra ciudad Que en un futuro Eviten actitudes Como la del día De la pega de carteles De las elecciones nacionales Que uno de sus concejales Se subió a la barandilla De la Fuente Agria Y bueno Para la foto grupal Creemos que no es un buen ejemplo Para la ciudadanía Y pedimos que No se vuelva a repetir Este tipo de comportamientos Y en segundo lugar Nos parece que se debería cuidar mejor La organización De ciertos eventos Como el que tuvo lugar El pasado 1 de julio El sexto certamen De bandas de música Ángel Parla Que nos consta Que hubo varios contratiempos Como por ejemplo La falta de colocación De las sillas Que se pusieron tarde Y los ciudadanos Tuvieron que esperar de pie Faltaron los escalones Para subir a la plataforma De la concha Y el concierto Tuvo que empezar Una hora más tarde De lo previsto Entonces nos gustaría Que esta No nos gustaría Que esta fuera la imagen Que se llevan las bandas Que visitan Puerto Llano En certámenes futuros Y nada más Muchas gracias Muchas gracias Señora Sanz Señor López le va a contestar A la pregunta Sí, señora Sanz Muchas gracias Ruega Te lo puedo explicar Si quieres No hay ningún problema ¿Vale? Gracias por su consideración Y por su consejo Y lo tendremos en cuenta Y es una Una espina Que podemos ya Llevar clavada Pero vamos a Vamos a aclarar Un poco el asunto A ver si Arrojando un poco de luz Podemos llegar Realmente A cuáles son Las motivaciones De que Ese Ese retraso En el concierto De donde viene Si realmente Lo hubo Buenos días Ana Soy Pachu Tras conversación Con Esther Solicitamos El día 1 de julio La concha de la música Y 150 sillas Para realizar Un encuentro Con una banda de música De Valencia El horario sería Sobre las 21 30 horas Ya me vas diciendo algo Muchas gracias De antemano Y agradecido Como siempre Esto es Del 10 de mayo Esther Supongo que es La señora Mora Y eso fue Lo primero Que se Que se movió Lo siguiente Que se movió Fue Tenemos Otra comunicación En la que Se le pide Al centro cultural A la técnico Doña Ana Moralo Que Que ponga Las sillas Ya más cercano A la fecha En torno A las 9 Y finalmente Tenemos la comunicación Alcaldía De que Se invita Al excelentísimo Señor alcalde A esta concentración De bandas Entre la banda Sinfónica De Puerto Llano Y la banda De Bocairent A las 8 de la tarde El servicio Estaba Estaba Ya Para Dispuesto Para que A las 9 Estuviera todo Todo colocado Y aun así A las 7 y media Estaban ya trabajando Para colocar Las sillas De hecho Nos extraña mucho Que Teniendo horas De trabajo Autorizadas por mi Desde las 6 de la tarde Desde las 6 de la tarde Hasta las 11 de la noche No estuvieran las sillas Ya colocadas En el sitio En cuanto a la escalera Pues Es el último día Que esa escalera No ha salido de la concha Porque Sabiendo que la escalera Está ahí Lo que hace falta Es una llave Y alguien que la abra Al igual que Las fuentes Porque las fuentes Siguen Encendidas Mientras Hay conciertos Para Perturbar La música Y al oyente Pues Eso se arregla tan fácil Como que en la concha Hay un botoncito Se le da el botón Y las fuentes Cesan ¿Qué hay que hacer? Pues Mandarlo Ordenarlo Se ordenó Y así se hizo ya En el siguiente concierto Por supuesto Media hora tarde Porque quien está A cargo En Aguas de Puerto Llano En la empresa mixta No hace su trabajo En esa ocasión No hizo su trabajo Y a pesar de todo En pleno concierto Alguien de esta empresa mixta Aguas de Puerto Llano Fue capaz De que esas fuentes Cesaran Y luego Volver a encenderlas Entonces Reitero mis disculpas Reitero mis disculpas A esta asociación Ya mantuve una conversación Porque una vez que se hizo La organización Del ayuntamiento Y ya se votó Que los plenos ordinarios Serían los últimos Jueves de cada mes Y llegó el jueves De junio Y no hubo pleno Luego tuvimos Un nuestro ordinario Ocho o diez días después No recuerdo muy bien Pero quería saber Por qué no se celebró El pleno ordinario De junio Y Un ruego Un par de ruegos No hay ninguna documentación En este ayuntamiento Que les falte Porque el registro De este ayuntamiento Y de todos Es un registro electrónico Y el registro Sigue existiendo O sea que no Emborronen Las cuestiones De cambio De gobierno Con ese tipo de cosas Que la gente Ya es mayorcita Y ya sabe Que el romper una fotocopia No quiere decir Que los papeles no existan Porque todos los papeles Por suerte Toda la documentación De todas las administraciones Está bien custodiada Porque existe Y está bien custodiada El secretario puede dar fe De ello De lo que yo digo Y Segunda cuestión El tema de los teléfonos Yo devolví mi teléfono Igual que otros Muchos compañeros Y ha habido Otros muchos Que Cogieron la otra opción Porque nos daban Dos opciones O devolverlo O pagar Lo que fuera necesario Y los otros compañeros Están esperando Por la carta de pago Entonces le pido Por favor Que les hagan llegar La carta de pago Para que ustedes No les puedan acusar De algo que no han hecho Muchas gracias Señor Ruiz Muchas gracias Señor Muñiz Algo que no han hecho De momento No han devuelto Los móviles La carta de pago Se les hará llegar Porque yo creo Que lo tiene patrimonio O contratación Pero la realidad Es que no se han devuelto Los móviles El viernes pasado Se devolvió Uno de sus móviles Y siguen teniendo Cinco móviles Pero eso es una realidad Independientemente Que usted tenga La carta de pago La carta de pago O no Pero bueno Usted lo sabe Porque usted Lo ha devuelto El móvil O sea que no Intente engañar Al ciudadano Usted sabía Cuál era el tema Usted preguntó Cuánto costaba El móvil A usted se lo dijeron No le interesó Y lo devolvió El resto de gente Yo no tengo conocimiento De lo que ha pasado La realidad Es que esos móviles No se devolvieron Al ayuntamiento Esa es la realidad Muy bien Por parte Del Partido Popular Gracias presidente Sí, yo tengo un ruego Un ruego Ante El rumrum Que hay en la calle Y no solo en la calle Sobre el concierto De Manu Carrasco Es curioso Que Que suenen por ahí Las perrillas Vamos a ver La verdad que los Los hechos Son Son tozudos Que decía Lenin ¿No? Otro chascarrillo Para nuestro Querido Feliz Canal Pero es que Los hechos Son los siguientes Y me parece Que estaría bien Es ponerlos aquí En el Pleno Donde Todos los ciudadanos Se ven representados El punto número Uno Sería que Este concierto De Manuel Carrasco El 2 de septiembre En el curso Polivalente De Puerto Llano Se anuncia El día 10 De marzo En la prensa Y aquí Se expone Pues que es Un gran artista Que va a venir A Puerto Llano Que va a ser El 2 de septiembre Y que se van a poder vender Seis entradas Por persona Para evitar la reventa Que la gira Es la de más éxito Que su disco Se llama Corazón y Flecha Y que es uno Y que es uno De los artistas Más consolidados Del panorama musical Español El día 19 De abril Aparece Una segunda noticia También en la prensa local En la cual El titular dice Vuelan las entradas Para el concierto De Manuel Carrasco En Puerto Llano Del que ya Se han vendido 3.500 De las 4.500 posibles De las personas Que cabrían En el aforo De la De la Plaza de Toros Según el montaje Que este artista Iba Iba a poner O va a poner En práctica O va a poner Sobre Sobre el coso Esto sería Hemos dicho El 19 de abril Y hemos dicho Que son 3.500 Entradas Nosotros tenemos Luego una reunión Con Con los representantes De zona Que no el representante El representante De verdad Que manda en el artista O que por lo menos En la zona De España Perros Hacia abajo De Madrid Hacia abajo Para ser más exacto Manda Que son Reproducciones Pero aquí Viene CEDEM A decirnos Cómo está El contrato Qué es lo que ocurre Con este contrato Lo primero que nos dicen Que en vez de 3.500 Entradas En vez de De haberse vendido 3.500 Entradas Nos reconocen En julio En julio No en abril Que han sido 3.200 Entradas Las que están Están a la venta Parece ser que El vuelo de las entradas Era un poco Gallinacio Y después de eso Ya vamos a entrar En el contrato Que nos comentan Estos representantes Que existen Bueno El contrato Consiste en una ayuda Al artista De 205.000 euros Por parte del ayuntamiento Para que él pueda Para que él pueda Poner en marcha Todo el mecanismo Del concierto Con un gran montaje Nueve trailers Un escenario enorme Y Cuestión que por supuesto No dudamos En ningún momento De que este artista Y su montaje Valga los 450.000 euros Masiva Que pide De caché Aparte de De estos 205.000 euros Que el ayuntamiento Se compromete A aportar Para que este artista Actúe en Puerto Llano A pesar de que Puerto Llano Según ellos Es una ciudad Muy pequeña Y bastante Tenemos los puertollanenses Con que nos han hecho El favor de venir Porque somos Pecata Minuta Para alguien que Que es capaz De montar en Madrid En el Bernabéu O en la maestranta de Sevilla Pues Puerto Llano Es una Un pulgarcito Dentro de estas De estas grandes De estas grandes localidades Además de esos 205.000 euros Al artista Hay que Darle el importe Íntegro De todas las entradas El importe Íntegro De la barra Por supuesto Las instalaciones Del coso polivalente Y el personal Del ayuntamiento Para en cuestión De técnicos Y carga y descarga Hay que decir Que las entradas Después de esta ayuda Que se le da al artista Para que pueda tocar Aquí las entradas Se venden Al módico precio De 50 y 90 euros Asequibles Como todos sabemos A cualquier economía familiar Valga la ironía El contrato Es verbal Y un contrato verbal Es un contrato Que está muy bien Para que este señor Y yo O cualquiera De los que estamos aquí Hagamos un contrato verbal Pero la administración No funciona así La administración pública Se rige por documentos Y un contrato verbal En la administración Es un O con la administración Es un contrato Nulo De pleno derecho Tal y como la ley Marca O lo dice Con las entidades Del sector público No podrán contratar Verbalmente Salvo que el contrato Tenga carácter De emergencia Conforme a lo señalado En el artículo 120.1 Por ejemplo Lo vivimos todos La maladada Pandemia Donde Se tenían que Encomendar Mascarillas O EPIs O desinfección De calles Sin necesidad De concurrir A ningún concurso Porque había Una emergencia No sabemos La emergencia Que había De contratar En marzo A un artista Para septiembre Quizá Se pueda Esclarecer A lo largo De este Coloquio Que vamos a O nos gustaría Mantener Con ustedes Para explicar esto Con detenimiento Habría que Remitirse Por ejemplo Les puedo Decir Que ha de Recordarse Una sentencia Ha de recordarse Que la contratación Administrativa Es eminente Formal Constituyendo Un requisito Esencial De validez Del contrato Del mismo modo Si no existiera Ese contrato Por escrito Sería un contrato Inexistente Total Es un Contrato Nulo De pleno Derecho Esto significa Que ninguna De las partes Puede hacer valer Las estipulaciones Frente al otro Porque no hay Tal contrato Válido Esta forma De actuación Tanto de la autoridad Como del Contratista Favorece Por un lado El que No haya Un beneficio El que no haya Concurrencia El que no haya Publicidad El que no haya Igualdad Y que no haya Control Por lo tanto El contratista Se beneficia De que no hay Control Y por otro Lado La administración También puede Caer en La antesala De lo que sería La prevaricación La forma Correcta De proceder En caso De detección De un Contrato Verbal Es la revisión Por oficio Y por Su nulidad Radical Para luego Declarar Esa nulidad El contrato Es nulo Radicalmente Lo que significa Que ni produce Ni ha producido Efectos Así es como Estamos ahora mismo El señor Manu Carrasco El señor Manu Carrasco No Los representantes Del señor Carrasco Llegaron A un acuerdo Verbal Con alguien De este ayuntamiento Con un concejal De este ayuntamiento Que por más Que se fotografie Con el antiguo Alcalde Es simplemente Una foto Sigue siendo Sigue siendo Marketing Marketing De un ayuntamiento Que es capaz De traer A un superartista A Puerto Llano Un superartista Que vale 450.000 euros Que no sabemos Si de verdad La ciudad de Puerto Llano Puede Permitirse Ese Ese lujo Si ustedes No lo ven como lujo Pues perdónenme Pero para mí Particularmente Creo que es un lujo Pagar Más de medio millón De euros En un artista Tal y como está Puerto Llano Y tal como Y como está Mucha gente De Puerto Llano Entonces Estos son 200.000 euros No sé si Si quieren ustedes Dar algo Alguna Algún apunte A lo que yo he dicho Antes de terminar Si me gustaría Aludir Al señor Sánchez Que 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 tan Que Que tanto Habló Él Nos Nos Estuvo ilustrando Tanto Con que se podía hacer Con 200.000 euros En el antiguo En el anterior pleno Perdón 201.500 euros 201.500 euros Menos de ingresos Los ciudadanos Deben saber Que con ese dinero Se puede pagar La totalidad Del programa De cultura Que incluye Personal Actividades Culturales En cajeras Puzzox Folclore Colaboración Con la Semana Santa La colaboración Patronal Club Manchego De fotografía O podríamos pagar Casi la totalidad Del programa De archivo Y biblioteca Que incluye Los sueldos Del personal La prensa Revistas Libros Otras publicaciones Actividades De biblioteca Y archivos Adquisición De fondos O se podría Pagar Dos veces O dos años Los costes De los museos Incluyendo Sueldos Del personal Actividades De museo Premios Inversiones En maquinaria El museo De cristina García Rodero Solo son Unos ejemplos Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Señor López Dada la trascendencia Que ha tenido La opinión pública En los ciudadanos Y puesto que el pleno Es el órgano De gobierno De esta ciudad A mí me gustaría Abrir con este tema Un turno de debate Si los portavoces Los partidos Lo estiman conveniente Tan simplemente Como resumen Decirle a los ciudadanos De Puerto Llano Señor Manu Carrasco Ni su promotora No tiene ningún contrato Con el ayuntamiento De Puerto Llano A día de hoy No tenemos partida Presupuestaria No hay aprobada Partida presupuestaria Esta es la situación Real por mucho Que nos quieran decir No existen Los contratos verbales Como han explicado Con la administración Pública No son válidos Recordar Aquí A la señora La señora Mora Que repase La ley De contratos La ley 9 barra 2017 Del 8 de noviembre Cuando usted Hace declaraciones Diciendo que nosotros No sabemos Cómo se contrata A los artistas La ley Es muy clara Para todos Y el ejemplo Lo tiene usted Y puede leerse El contrato Que ha firmado El señor Manu Carrasco Para actuar El 1 de septiembre De 2023 En Linares El ayuntamiento De Linares En un contrato Negociado Sin publicidad Pues ha contratado Con el señor Manu Carrasco Tenía partida Presupuestaria Tienen un contrato Firmado Y va a actuar allí En Puerto Llanos No tenemos Contrato Con el señor Manu Carrasco Ni tenemos Partida Presupuestaria Perdón Se pueden tener Pero no las tenemos Ustedes Hacen un anuncio En marzo Se fueron del gobierno En junio Y no tenían Absolutamente Ni partida Presupuestaria Ni tenían Contrato Entonces No engañen A la ciudadanía Eso sí es Trampa antojo Y a mí me gustaría Si los partidos Quieren hablar Esta es la situación Real que tiene El ayuntamiento De Puerto De Linares A día de hoy Con el señor Manu Carrasco Señor Manchón La verdad Es que me sorprende La forma que tienen Ustedes De dirigir Los plenos Es la primera Es que escucho Al equipo de gobierno Hacen un ruego Esa es otra cosa Yo creo que el resto Del grupo No sucede igual Pero el abrir Un debate O sea Ustedes vienen A traer ¿Qué quieren? Vamos a votar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decidir Venimos a hablar Sobre la contratación De artistas Desde luego En el presupuesto Que aprobamos En el mes de noviembre Del año pasado No venía partida Presupuestaria Para ese concierto Porque no se contrató O no se abrió Verbalmente Como acaba de decir El portavoz Del grupo popular Hasta el mes de febrero O marzo Claro evidentemente No se va a sacar Una partida presupuestaria Me preocupa Yo no sé Si será cierto Pero el comentario Que ha hecho El portavoz Del grupo popular Que parece que Puerto ya no No es que sea Una ciudad de segunda De tercera O un pueblo O una aldea Puerto ya no es una ciudad Importante De la región De Castilla-La Mancha La más importante Sin necesidad De tener que ser Capital de provincia Y aquí pueden venir Los artistas Sin ningún problema Porque su caché No va a caer Por venir a actuar A Puerto ya no No sé si es cierto Eso que dice usted Que hablaban los promotores Del señor Carrasco Pero sí es cierto Que el señor Carrasco Es una figura De la cultura De nuestro país Y es una figura También a nivel internacional Por lo tanto Que venga a Puerto Llano Es bueno Para la ciudad de Puerto Llano Y para la economía De Puerto Llano El señor Ruiz Que es un empresario Sabe mucho mejor que yo Cómo funciona esto El tener los hoteles llenos El venir gente de fuera A Puerto Llano A disfrutar de la ciudad A mover el dinero A que los comercios Se vean beneficiados Y al final Que tengamos un coso Polivalente En el que se puedan celebrar Eventos Yo no sé si esto Lo traen ahora Como excusa Pero en el pleno Del mes pasado No, del mes pasado No, en el último pleno Venían partidas presupuestarias Y había una partida presupuestaria A festejos De 205.000 euros A lo mejor es que yo Me estoy equivocando Pero creo que se aprobó Una partida presupuestaria El anterior equipo de gobierno Dejó una partida presupuestaria De 205.000 euros Para efectivamente Sufragar el gasto Que significa que venga Un artista de primer nivel Nacional A nuestra ciudad A actuar Con el beneficio Y la repercusión Que eso tendrá después No sé Este debate Que han abierto ustedes Cómo se va a dirimir Si es que vamos a votar Vamos a decir Si nos parece bien Nos parece mal Bueno Para algunos Pues para eso está la música A unos les gustará más A otros les gustará menos A mí lo que me gusta Es que Puerto Llano Sea un referente Cultural No solo en Castilla-La Mancha O en la provincia de Ciudad Real Sino en toda España Que venga este artista Creo que es el único concierto Que iba a dar en la región Es bueno para Puerto Llano Vendrá gente de Madrid Vendrá gente de Córdoba Vendrá gente de Valencia Ya se demostró Con dos noches Dos noches Aforo completo En el auditorio El concierto que dio Otro artista De primer nivel Nacional e internacional Como es Fito Y yo creo que eso Es bueno para Puerto Llano No creo que ningún promotor Haya dicho Que nos está haciendo un favor Que somos pecata minuta Por llenar el Bernabéu Porque también se puede llenar El coso polivalente De Puerto Llano Como digo Y se puede actuar En el campo municipal De Boyullos del Condado Y a nadie se le caen los anillos Por lo tanto Ya digo La partida existe Porque hay una partida Presupuestaria De 5.000 euros Ustedes la podrán utilizar En lo que quieran No pretendan ahora Echarle balones O echarle encima porquería Al equipo de gobierno saliente Cuando esto es responsabilidad Ahora suya Yo no sé si es que habrán negociado Si habrán tirado Un tiraya floja Han querido Tirarse un farol Contra los Con los promotores De este artista Y les ha salido Tiro por la culata Y ahora la ciudadanía Se les está echando encima No me cabe duda Que ustedes traerán toros Porque eso sí Es de interés cultural Para la ciudad de Puerto Llano No me cabe duda Que ustedes traerán toros Que es muy necesario Y la ciudadanía lo demanda Un día sí Y otro también Y que van a poner pegas Para que artistas De primer nivel No vengan Ya ha sucedido En otras localidades En las que ustedes gobiernan Con Vox En las que se han Anulado Obras de teatro De Virginia Woolf Con más de 100 años En los que se han Retirado películas En las que se besan Dos mujeres Y en definitiva En las que son ustedes Los adalides De la cultura En nuestra ciudad Y en nuestro país Muchas gracias Muchas gracias Señor Manchón Señor Canal Gracias señor presidente Bueno Sí coincido Con el señor Manchón Que es algo Novedoso Lo de hacer Un ruego Pero vamos Lo menos novedoso Es la tendencia Que están Cogiendo Tanto PSOE Como Izquierda Unida A volver a traer aquí Es que estamos más Que esto parece En las cortes Que el Que el ayuntamiento Lo que haga Lo primero Que Vox estará gobernando Con el PP Donde esté gobernando Un puertollano No Es que ya Me lo voy a grabar O me voy a poner Una camiseta Si la ley Electoral No lo prohíbe Para imprimírmelo Aquí en la En el pecho Pero vamos Que ya lo que esté Haciendo Lo que estén haciendo Otros gobiernos Pues en otro sitio Será Y no creo que venga Que venga el caso Ya volvemos otra vez Al enfrentamiento No tengo ni idea De si el equipo de gobierno Tiene pensado Traer festejos taurinos Pero es que A mí particularmente Los festejos taurinos No me gustan Pero respeto Que haya gente A quien le guste Y que tenemos O se deben Ofrecer esa posibilidad Que se debería Haber estado ofreciendo Pues probablemente Desde hace Desde hace tiempo Sin que Se tenga que demonizar A quien va a los toros Ni se tenga Que ensalzar A quien va al concierto De Fito De Manu Carrasco O de quien O de quien O de quien sea Entiendo que La reflexión O la preocupación Del señor alcalde Va más Por las formas Que han seguido Y por el problema Que está generando O por la Intranquilidad Que tiene la Ciudadanía O que tiene la gente Por saber si va a venir O no va a venir Manu Carrasco Ciertamente A ver Pues otra vez se muestra Si es que Todo es política El 10 de marzo Faltaban dos meses Para las elecciones Pues se hace un contrato Verbal Que no se puede hacer A nivel administrativo ¿Por qué? Pues porque había que desplegar Toda la artillería Pan y circo Porque queríamos votos Y queríamos seguir A toda costa Pues gobernando La ciudad Si no podrían haber hecho Una modificación De crédito Que les habría dado tiempo Antes de que llegáramos A mayo No daba tiempo Señor Señor Muñiz Bueno pues podrían haber hecho Contrato por escrito Podrían haberlo hecho De otra forma Como ha expresado el señor Pues yo debo reconocer Mi ignorancia En la ley de contratos No sé exactamente El procedimiento Si la frase Que ha utilizado El señor alcalde Porque salía incluso En alguna página De Facebook Enmarcada En amarillo Y hacía explícita Referencia A eso Que los contratos Que establece La administración Solo pueden ser Verbales Por causa de urgencia Motivada O justificada Es decir No creo Que sea lógico O sea Entendible Que el procedimiento Haya sido el correcto No se podrá calificar Como procedimiento correcto Que se haya Avisado O publicitado O incluso puesto A la venta Las entradas Antes de tener dinero Para Para traer al artista O para formar El espectáculo Lo que Lo que creo Que llama más La atención Es decir Fue una más Pues de las Esas Maniobras Publicitarias Pues a las que nos tenían Acostumbrados Pues con la foto Con el cartel En la sala De De juntar De la tercera planta Y la prensa Pues a A echarlo A echarlo A rodar Yo Pues me pasa Como con los toros Que con Manu Carrasco Tampoco tengo Ni si ni no Ni creo que Se deba personalizar En el artista Que Que vienen En el espectáculo Creo que es La forma En la que Se gestionó Por parte del anterior Equipo de gobierno O del concejal responsable La forma en la que se hizo Es decir Es que estamos hablando Estamos hablando En puertoyano Que Pues ha sacado El señor López La La comparativa Se hacía usted De cruce Señor Sánchez En el anterior En el anterior pleno Porque con lo que se iba a perder Por la modificación Se podían pagar un montón Y resulta De partidas Y resulta Que eso es lo que había Presupuestado Por el anterior equipo De gobierno Para el concierto De un artista Pero bueno Presupuestado en el aire Porque no había tocado Ni un papel Ni había Ni se había hecho De la forma De la forma correcta Entonces Lógicamente Lo previo Pero claro Esto es Juzgar ya Agua pasada Que no Que no mueve molino Pues lógicamente Si no existe Ningún Ningún contrato Pues vamos No sé Cómo se va a poder Llevar a cabo El El concierto No sé No entiendo Si el contrato No existe Ahora si el señor Muniz Habla que lo veo ya preparado Con el Con el teléfono Pues ya Si él me lo puede explicar Y si reconozco mi ignorancia Si un contrato No se No se firmó No se siguieron Las Las reglas Que tiene que seguir La administración pública Y no hay dotación presupuestaria Pues sinceramente No lo entiendo Muchas gracias Señor general Señor Muñiz Muchas gracias Señor Ruiz Lo que quería leerles Es esta Esta anomalía Que se produce En el pleno Que es una anomalía Porque el pleno Esto es un informe De la secretaria general Dice No de este ayuntamiento De otro ayuntamiento Dice que el pleno municipal Únicamente puede tratar Asuntos que tenga Legalmente atribuidos Y por lo tanto Sean de su competencia Por lo tanto Esto Que se está haciendo Es una anomalía Del pleno Señor Ruiz Los asuntos Que tiene competencia Porque los órganos Los colegiados Están para usarlos Correctamente No para pervertirlos Eso es muy importante En este sentido Las competencias del pleno Están determinadas En el artículo 22 De la ley 7 Barra 85 La que regula El régimen De bases De régimen local Y las leyes sectoriales Y el pleno Únicamente puede pronunciarse Sobre esas materias No pudiendo el pleno Tratar asuntos Cuya competencia No esté definida En una norma legal En el caso De que el pleno Se dedicase A aprobar Acuerdos de gestión Aparte De la extralimitación Competencial Que supondría Tal actuación Se podría llegar Al absurdo De que quien gobierne Sean los concejales De la oposición Y no el alcalde Que es el responsable De la administración municipal Y a quien legalmente Le corresponde Adoptar decisiones De gestión ordinaria Quería leer esto Para poner Encima de la mesa La anomalía Que supone Esto que estamos haciendo Esto supone Una anomalía Para simplemente Para un tema Que Pues que ustedes conocen Porque en el pleno anterior Como ya hemos dicho Hicimos una modificación De crédito Que ponía concretamente Manu Carrasco 205.000 euros El señor Canal Se refirió Concretamente A ese epígrafe Cuando hizo su intervención En el pleno anterior Dijo Anda no sabía Que Manu Carrasco Costaba 205.000 euros Porque viene puesto Así en la modificación De crédito Por lo tanto Ya hay partida Presupuestaria Porque estaba puesto Que todos Lo aprobamos Unánimemente Por lo tanto Partida presupuestaria Hay Bueno Porque ustedes Ahora quieran Gastárselo en otra cosa Igual también Se pueden gastar El millón de euros El millón de euros Que quieren adelantar Del año que viene De lo de los terrones También se lo pueden gastar En la ciudad En vez de adelantar A unas personas Que se está pagando Una sentencia En vez de adelantar Ese dinero Porque no se lo adelantan A la ciudad En vez de a una persona A una persona concreta De esta ciudad Que se lo adelanten A los ciudadanos Ese millón de euros O sea que Existen varias opciones Y ustedes Que son los que gobiernan Tienen que tomarlas En este caso concreto Hay un contrato Verbal Es verdad Un acuerdo verbal Hasta que haya Partida presupuestaria Para firmar el contrato Porque sin partida presupuestaria La intervención Del ayuntamiento No te permite Firmar un contrato Entonces La partida presupuestaria Si va a hacer Una modificación De crédito ¿Por qué no se hizo antes? Como dice el señor Canal Pues que Para hacer una modificación Una modificación De crédito Hay que aprobar La cuenta de gestión Entonces La cuenta de gestión Se suele hacer En el primer trimestre Eso depende de los servicios De tesorería E intervención Del ayuntamiento Si antes De haber pasado Las elecciones Hubiéramos podido Hacer esa modificación De crédito Se hubiera hecho Lo que pasa Que no hubo tiempo Porque Los servicios Del ayuntamiento Para hacer La cuenta de gestión Es verdad Que es un trabajo Muy costoso Y muy minucioso Y no se pudo hacer antes Pero En el traspaso De competencias Con el señor Ruiz Que yo le cité Para darle Cumplida información De todos Absolutamente De todos los asuntos Y de este También Le dije Que había una modificación De crédito Y le di un papel Con cada una De las partidas Que teníamos Para Que teníamos ya Necesidad de ellas Que la íbamos a haber He hecho antes Pero por necesidades De no haber aprobado La cuenta de gestión No se hizo Por lo tanto Si hubiéramos podido Hacerla Si hubiera hecho En cuanto se hubiera hecho Se hubiera firmado el contrato Si usted No quiere traer a Manu Carrasco Dígalo claramente Y diga No queremos traer a Manu Carrasco Y si ustedes lo quieren traer Dígalo Pero no emborrone las cosas Porque no hay nada peor Para las decisiones Que emborronar Y querer Echarle las culpas A otra persona De sus actuaciones Si usted quiere traerlo Diga que lo quiere traer Si no lo quiere traer Se ha hecho la modificación De crédito En el pleno anterior Y todos lo aprobamos Por unanimidad Y ahí Ponía concretamente Si quiere se lo enseño Su papel Firmado por Los servicios de intervención Y por el concejal Donde pone Manu Carrasco 205.000 euros Toros 10.000 euros Imprevistos 2.000 euros En fin Todos los apartados Donde se iban a gastar Ese presupuesto de festejos Por lo tanto Eso está aprobado Hay partida presupuestaria Está publicado En el diario De la provincia Ahora mismo Creo que el día 4 A partir del día 4 De agosto El día 5 No sé si es el 4 o el 5 Cumple los 15 días de exposición Y a partir de ese momento Ya se puede firmar el contrato Cuando ya Se tiene el dinero Por lo tanto Antes de eso Es que no es que no pudiéramos Nosotros Ni nadie Pero para poder traer Un artista De primer nivel Que es una apuesta Que no es el primero Que se traen Por suerte Que se trae a esta ciudad Hemos traído varios Fito y Fitipaldis Manolo García Vanessa Martín Todos los artistas De primer nivel Que han venido A Puerto Llano Y que además Vienen gustosamente Y nos parece Que es una gran apuesta Para la ciudad Porque es una forma De movilizar La economía De la ciudad Porque este tipo De eventos Traen mucho dinero A la ciudad Se reinvierte Mucho dinero Pero en la ciudad Entonces Esto es una apuesta Que se ha hecho Durante los últimos tiempos Y a mí me parece Que es una apuesta Que la gente de aquí Agradece Que la gente de la ciudad Agradece Por eso Hemos hecho esta apuesta Que ustedes no están De acuerdo con ella Pues digan claramente Que no quieren traerlo Pero lo que no pueden Es estar Enredando Y pervertir Un órgano Como es Un órgano colegiado Como es el Pleno Para hacer Un debate Dentro De un punto Que no existe Hacer un ruego El equipo de gobierno Así a la nada Para que a ver Damos un turno de palabra A los portavoces Para ver lo que opinan De esto Hombre no Un poco de seriedad Si quieren que hablemos Del tema Nos convocan A los portavoces En una junta De portavoces Y lo hablamos O si quieren saber Algo de este tema Yo cuando me reuní Con el señor Ruiz Me ofrecí Para que si alguna cuestión De todas las que habíamos hablado Necesitaba alguna cuestión más Que me preguntase Entonces De todo lo que quieran Podemos hablar Pero Hay que tener un poco de cuidado No pervertir Los órganos colegiados Porque cada cosa Tiene su función Y está perfectamente definida Ustedes No tienen que definir Las funciones que tiene el Pleno Ni ustedes Ni nosotros Ni nadie Porque están Ni el Pleno Ni ninguno Ni de los órganos colegiados Ni de este ayuntamiento Ni de ninguna institución Porque está todo Perfectamente tasado Y me parece que está Que tenemos que respetar Las normas Todos Todos Nadie puede saltárselas Entonces Nosotros también Queremos respetarlas Y queremos Que en este En este espacio De debate Se traten Los debates Que se deben tratar No otros Entonces ¿Que podemos hablar de esto? Claro que sí Y cuando quieran Pero me parece Que hay que hablar En los foros oportunos Por ejemplo Esto no es un sitio Donde se deba De hablar de este tema Porque la ley No lo establece así Si ustedes no quieren Traer a Manu Carrasco No lo traigan El dinero Está La modificación presupuestaria Que se la quieren gastar En vez de Manu Carrasco En traer En vez de una corrida De toros 7 O en otra cosa Pues tráiganlo Si no hay ningún problema Ustedes están en el gobierno Y lo deciden Pero díganlo ustedes No echen la culpa A los demás Para tomar una decisión suya ¿Nosotros estamos de acuerdo Con que venga Manu Carrasco? Claro que sí Ya hemos votado A favor de la modificación Presupuestaria Y no se ha hecho antes Porque no se ha podido La modificación De ese presupuesto De ese remanente De tesorería Que hay 15 millones De remanente De tesorería Que se aprobó En el pleno anterior Ese remanente De tesorería Solamente se pueden hacer Modificaciones Gracias Gracias a que el año pasado Quitamos el plan de ajuste Y por eso se pueden hacer Modificaciones Si no No podríamos hacerla Por lo tanto Les hemos dejado Una situación En la cual pueden hacer Modificaciones de crédito Si no Aunque hubiera ese dinero No se podría hacer Y además Que está la regla fiscal Suspendida este año En este país Y gracias a eso Se pueden hacer Las modificaciones de crédito Que no es pedir un crédito A un banco Es de un dinero Que hay de más De las cuentas Que se ha hecho Que se pueda cambiar En el presupuesto Eso es lo que es Una modificación de crédito Que lo hicimos En el pleno anterior O sea que Las cosas son así Cuando está el dinero Que es ahora Pueden firmar el contrato Fírmenlo ¿Tenemos un acuerdo verbal? Claro que sí Porque si no No había posibilidad De poder hacer ese concierto Ahora un acuerdo verbal Que es que Manu Carrasco Hay uno Manolo Martín Manolo García Hay uno Vanessa Martín Hay una Todos Fito y Fiti Paldi Solamente hay uno No se puede hacer Una licitación pública Porque solamente Hay una persona Por lo tanto No se hace Un Se hace Tiene que venir esa persona Si o si Si quieres traer a una persona A una persona determinada Y a una persona afamada Tienes que concretar una fecha Antes Si no sería Inviable Hubiera sido totalmente inviable Así que por nuestra parte Estamos de acuerdo Y les pedimos Que no perviertan Los órganos municipales Gracias señor Ruiz Muchas gracias señor Muñiz Lamento que usted esté incómodo Cuando traemos al pleno Que es donde los ciudadanos Tienen que saber La gestión de este ayuntamiento Y no traemos nada para aprobar Simplemente traemos para debatir Que los ciudadanos sepan Cómo ha actuado El anterior gobierno Que estaba en este ayuntamiento Simplemente es dar fe De lo que estaban haciendo Porque ustedes luego Cogen los periódicos Los periodistas Y hacen unas declaraciones Que no son ciertas Entonces vamos a aclarar Cuál es la situación Y que todos tengamos claro A qué está jugando El anterior equipo de gobierno Usted habla De que existe partida presupuestaria No señor Muñiz Usted ha sido alcalde De este ayuntamiento No existe partida presupuestaria Hasta el día 5 de agosto Está en exposición pública Y no es partida presupuestaria Señor Muñiz Es una previsión de gasto No está comprometido Al concierto de Manu Carrasco Señor Muñiz No hay ningún compromiso Simplemente es una previsión de gasto Para tener una bolsa Usted sabe lo más grave Que pueda haber Hacer anuncios Sin tener crédito Sabe que la interventora Pone reparos por eso Y usted Ha hecho anuncios Sin tener crédito Anunciando un concierto Sin tener crédito Sin tener contrato No sirve nada En un acuerdo verbal Señor Muñiz Usted Que tanto le gusta Leer Lo que se tiene que aprobar Y no aprobar Y la ley Desconoce la ley Cuando hace anuncio Sin tener crédito Es una de las faltas graves Que pone intervención Señor Muñiz Aquí simplemente se ha venido A contarle a los ciudadanos Lo que estaba haciendo Este equipo de gobierno Y lamentablemente La situación Como usted ha explicado Es que no existía Ni contrato Ni tenemos dinero A día de hoy 27 de julio No hay dinero Para el concierto De Manu Carrasco Señor Muñiz Ahora es una decisión Evidentemente Este equipo de gobierno Si viene Manu Carrasco No Pero evidentemente Después de que ustedes Están muy preocupados Porque le bajemos Los impuestos A los ciudadanos No les importa Gastarse 200.000 euros En una noche Que solo van a poder ir 3.500 personas De las cuales Evidentemente La mayoría Yo creo que pocas familias Van a poder ir Si este Si este concierto Señor Muñiz El Ayuntamiento De Puerto Llano Pagara 205.000 euros Y nuestros ciudadanos Tuvieran Pues una entrada 10 euros 5 euros 15 euros 20 Lo podría entender Pero ustedes Que solo piensan Que hay que poner impuestos Para que no se Para que tengamos ingresos Se quieren gastar 200.000 euros Señor Muñiz Y luego también Por puntualizar Para que se sepa la verdad Ustedes tenían que tener Aprobada la liquidación El 1 de marzo Cuando nos habrá De tener remanente Y no la tenían terminada Usted era el que gestionaba Si no lo hizo Es porque la gestión No funcionó Como debería haber funcionado Señor Muñiz Con lo cual Nos ha pasado La patata caliente A nosotros Y cuando usted Bien ha dicho Que me pasó Lo de la modificación De crédito necesaria Pero no nos contó En ningún momento Que no existía Absolutamente nada Con el señor Manu Carrasco Salvo el anuncio En prensa De que ustedes Querían traer a Manu Carrasco La señora interventora Y el señor secretario Se lo pueden confirmar No había absolutamente nada Simplemente Nosotros lo que hemos hecho Es una previsión De gasto Esperando Que nos dieran Una explicación De que estaba pasando Con este concierto Y la explicación Es muy clara Señor Muñiz Usted la ha reconocido No existe absolutamente Nada con el señor Manu Carrasco Evidentemente Nos gusta Que Manu Carrasco Venga a nuestra ciudad Evidentemente Ahora Los ciudadanos de Puerto Ya no Este equipo de gobierno Quiere gastarse 200.000 euros En un evento Que va a durar unas horas Esa es la pregunta Me sorprende Que el señor Manchón Este tan contento Cuando 200.000 euros Que podíamos utilizar Para otras cosas Se van a emplear En un concierto Con lo cual Como esto es atípico Yo creo que nosotros Dentro de nuestra transparencia Vamos a seguir Trayendo al pleno Yo creo que en ruegos Que es el momento De hacerlo Y debatir Aparte de las comisiones Evidentemente Creo que es el momento De hablar Y contar a los ciudadanos Lo que está pasando Y le gustaría Me gustaría Uniendo Con la terminación De este ruego Proponerle otro ruego Al señor Muñiz Ah y por cierto Para que la gente sepa Lo que han costado Los grandes artistas Que han venido A nuestra ciudad Que estamos encantados Con ellos Pues le podemos decir Fiti Paldi Costó 40.000 euros Por cada día que actuó Lejos de los 200.000 Manolo García Que ha sido La mayor inversión Que se ha hecho Costó 42.350 euros Frente a los 200.000 Y Vanessa Martín Pues costó 40.000 euros Frente a los 200.000 Es para que los ciudadanos De puerto ya nos sepan Cuánto han costado Los artistas De primer nivel Que han estado En nuestra ciudad Actuando Nosotros no tenemos Ningún problema Con la cultura Señor Manchón Y señor Muñiz Lo que queremos Es que Se actúe Como se debe actuar De la forma Que exige Pues la ley De contratos En este caso Y a cualquier administración Y como nos toca Investigar A pesar de que El señor Muñiz Diga Que todos los datos Están en el gestión En el sistema de control Evidentemente Los expedientes Sí señor Muñiz Pero el trabajo Pero el trabajo diario Los informes Las cosas que llegan A los ordenadores Pues cada Cada persona responsable De este ayuntamiento Concejal O asistentes Lo grababa en su ordenador Y cuando se han ido Han borrado absolutamente Toda la documentación Y posiblemente Señor Muñiz Usted estaba A lo mejor Cuando se borró Presente Algún ordenador De este ayuntamiento Pero bueno No voy a entrar en eso No lo sé yo Quien estaba presente Cuando se borraron Esos ordenadores Por eso lo he dicho Y lo he hecho público Señor Muñiz Pero bueno Como esto no es el debate Como usted dice En este pleno Sigo con un pequeño ruego Y les quería pasar La documentación Que posiblemente Pasaremos en la comisión Que corresponda Pero como usted lo sabe Señor Muñiz A lo mejor No sé Hasta qué punto Puede tener la certeza Investigando Y haciendo investigación De cuánto nos están costando Todos nuestros eventos Simplemente Quería decirle A los ciudadanos De Puerto Llano Aquí Y el Puerto Llano Winter Festival Hacemos un receso Muy buenas de nuevo Disculpad Yo creo que Lo que manda Es levantar el pleno Hemos tenido un percance Con una de las concejalas Pero bueno Han estado Los servicios de emergencia Está todo bien Le van a hacer pruebas Y se levanta la sesión Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.